Pompitas, el juego de observas, observación, observación, observando las cámaras de seguridad amigos, aquí estamos, este es el juego del mal amigo, Degoboom el más crack, bueno ya lo pueden ver aquí estamos, miren, este es el juego en observación duty, ya lo estamos amigos completamente en vivo, van a ver entonces mi bros, vayan entrando a Buya que está en el enlace de los comentarios, y si no, pues ahora lo pongo, chicos ya estamos, entonces este es un nuevo juego que ha salido hace muy poco y vamos a jugarlo y pasarnoslo, espero que dejen muchos likes en este video porque esto va a ser completamente épico y voy a poner el comentario aquí para que lo fijemos, vale, vamos a poner el comentario acá y lo fijamos, vale, estoy en vivo chicos, en Youtube también, en todos lados, vale, pero lo importante es que ustedes vayan a Buya a seguirme porque ahí es donde yo puedo leer los comentarios más rápido y me van a tener que ayudar en este video, vale, vamos a darle entonces, nuevo juego, sin miedo, hola, bonita la otaku, como está Juan Manuel, botsito, saludos, mira, selecciona el nivel, la casa antigua se llama el nivel, pues vamos a la vieja casa, así se llama amigos, la vieja casa, bueno, como pueden ver es un juego que se trata de estar revisando las cámaras de seguridad y puede haber cualquier anomalía y nosotros tenemos que estar atentos, ustedes, atentos, algo está pasando chicos, algo está pasando, atención, dice atención a todos los empleados, numerosos, numerosas anormalidades o anomalías están siendo detectadas actualmente, por favor, extrema atención para sobrevivir a las cámaras de seguridad y cualquier anomalía debe ser reportada lo más pronto posible, cuando tú encuentres algo que cambió o algún cambio, ¿no es cierto? tenemos que descubrir cualquier anomalía, tenemos que estar revisando cualquier anomalía chicos y vamos a ver, esto va a estar complicadísimo amigos, pero bueno, vamos a revisar todo, recuerden ir a Buya chicos, está el comentario ahí fijado, en el, en los, bueno, en mi comentario fijado men, vengan a Buya, síganme chicos, que aquí siempre estamos en vivo y en directo, vale, revisamos entonces aquí el baño, vamos a ver, está, este recuadro estaba tirado realmente, no sé si este cuadro estaba tirado chicos, yo creo que sí estaba tirado, ¿no? aquí no veo ninguna anomalía realmente, o sí, esto estaba, esto estaba cerrado o abierto, porque aquí es como un patio, ¿no? a ver chicos, yo la verdad no entiendo nada, o sea, es que de verdad no me doy cuenta, si me dicen, si ven algo diferente, me lo avisan, por favor, no sean malos, si ven algo raro, me dicen Dego, algo raro está pasando, eh, para que lo desactivemos, ¿no? o sea, tenemos que encontrar alguna anomalía mirando las cámaras de seguridad no sé, por ejemplo, que algo se mueva que lo, que aparezca un objeto que no, no debería aparecer según yo veo todo normal, ¿eh? según yo veo todo normal, no hay anomalías díganme si ustedes ven alguna anomalía en los comentarios, amigo de verdad, por ahora todo está normal ¡gracias Alex! ¡bienvenido crack! un nuevo miembro del canal un saludito para todos los cracks mmm, qué cosa más rara, amigo no se ve ninguna anomalía si ven algo raro que se mueva díganme si algo cambió de posición también, ¿vale? díganme si algo cambió de posición para arreglarlo porque si no, valimos verdura oh my gosh mmm, por ahora aquí nada, ¿eh? por ahora aquí nada ahí está la cámara del living ¿aquí? ¿se habrá movido algo? yo lo veo todo normal realmente, chicos o sea, ¿para qué les voy a mentir? esto ya estaba así, ¿no es cierto? esto, la guitarra ya estaba, ¿no? uf, uf, locos espérate, este recuadro no estaba de ese lado, ¿sí? si estaba de ese lado ya no sé no hemos encontrado ninguna anomalía, men creo que el cuadro no estaba tirado, dicen yo no sé, realmente no sé mira, pongámosle a ver bedroom no, estamos en el toilet el... y aquí hay que poner el recuadro, mira eh... espérate, ¿esa luz de arriba? ¿esta luz estaba? ¿o es la luz del baño? bueno, sí son las luces, men son las luces, ya me estoy volviendo loco vale, el recuadro no ya estaba ahí, ¿no? no lo sé, chicos Gastón, ¿qué dice, brody? ¿podrías saludar a quién? a mi hermano Pedro Benjamín Rosales saluditos, Pedro Benjamín Rosales te queremos crack en el balcón no hay nada eh... chicos, yo no veo nada o sea, realmente el cuadro está igual lo vemos por ahora todo bien todo chido pero que todavía son las las 12.40 espérate veo, veo algo ahí esa, esa, esa esa cosita pequeña no estaba, eh voy a poner living room y... es que no sé qué es eso negro que está tirado en el piso intruso, luz espérate no sé si esa cosa negra está creciendo, chicos creo que eso es presencia del abismo, ¿no? está creciendo, eh o yo estoy loco abis, presencia enviar, a ver esa cosa, ¿la ven? les estamos reportando que esta esta es una anomalía que apareció de la nada, chicos aquí en el living room es como una no sé es como una sombra que está creciendo está creciendo vale, la arreglamos y ya se fue oh, está bueno el juego, eh tenemos que estar muy atentos a cualquier pequeñita cosa que se mueva escuché un sonido no sé si escuché un sonido, chicos uf cualquier cosa puede suceder ahora mismo aquí tampoco hay nada aquí tampoco ¿qué pedo? ¿qué pedo? sonó algo sonó algo ¿qué quiere decir eso? ¿amigos? el recuadro de la niña qué miedo acaba de sonar algo pero no sé qué es aquí mira, esto puede ser, ¿no? hay algo que está aquí moviéndose pero no sé si realmente a ver aquí estamos en la cocina pero a lo mejor es una luz que ya está luz anormal vale, a ver, enviar es como una luz anormal aquí ¿no creen? a ver si sirve estamos reportándolo por si acaso a lo mejor pasa cualquier cosa, chicos ¿lo reportamos entonces, amigos? no, no hay ninguna normalidad en la cocina estábamos equivocados entonces, ¿qué es eso? ya dejó de iluminar, eh a lo mejor era otra cosa qué raro, amigos pero bueno son la una de la mañana ya entonces yo creo que cada a cada hora puede que pase otra cosa, ¿no? entonces tenemos que estar muy atentos y debimos contar las cajas contar todo porque en cualquier momento me cambian las posiciones de las cajas o algo y tenemos que arreglar esa anormalidad, amigos así que bueno está un poco complicado está un poco complicado pero podemos resolverlo sin problema, eh se puede resolver no hay problema, amigos todo el mundo dejando un like vayan a bulla a ver, ¿qué dice ahora? dice peligro mira, acá hay una luz escucho una anormalidad aquí, amigo mira, mira, mira lo es luces anormales en el balcón enviar luz anormal allá en el balcón, amigo que son los fantasmas que están allá afuera no te la creo, crack vale, vale, vale vale, esas son las luces, chicos son las luces ¿las pueden ver? vale, la arreglamos excelente buenarda estamos aprendiendo, men por ahora estamos aprendiendo a jugar pero ahora no sé si hay alguna otra anormalidad por aquí ya de tanto mirar todo me estoy como aprendiendo las cosas hay dos cajas está la foto por acá está el sillón el sofá aquí hay un par de cositas más el recuadro este está siempre así me lo voy a recordar está el extintor están las cajas el baño todo correcto todo normal, amigos hay las sombras también no hay ningún problema ¿vale? si me dicen algo ustedes me lo dicen ¿vale? ustedes díganme si ven alguna anormalidad y la corregimos de inmediato la arreglamos como sea cualquier anormalidad tenemos que arreglarla está medio complicado pero bueno seguimos revisando chicos seguimos revisando oh my gosh vale aquí no hay nada a las 2 de la mañana yo creo que a las 3 de la mañana es donde va a aparecer ahí los fantasmas del abismo y todo todavía son las 1 y 30 de la mañana y vamos por ahora bien revisando y viendo que no falte nada ¿no? esto no se ha movido que a lo mejor cualquier cosa pequeñita ya la cagamos chicos pero por ahora vamos bien por ahora vamos bien un saludo Flor María los estoy saludando en Buya chicos recuerden por ahí leo sus comentarios porque esto tiene que ser a la velocidad de la luz tienen que decirme cualquier anormalidad y yo la leo y por Buya va todo más rápido estamos en vivo en todas las plataformas amigo YouTube Buya Facebook creo no Facebook no pero estamos aquí amigo a ver aquí no hay nada y tampoco todo correcto si no me dicen chicos saludos José Hernández ¿cómo estás amigo? mira yo lo que voy a hacer ahora es contar todo ¿no? aquí hay un dos bueno esa no es una caja es que ¡ah! hay una cabeza aquí men hay una cabeza aquí eh toilet 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 anormalidad ¿qué hago? ¿qué hago? eh intruso ¿no? intruso enviar es una persona ¿no? es un intruso por favor por favor reportalo 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 loco 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 es una cabeza en el toilet que no la ven ustedes porque está mi cabeza aquí ahí está eso no estaba antes por favor men por favor ven esa cabeza de ahí no men pero si no era una normalidad error error me equivoqué muchas anormalidades activa misión fallada no bro ¿qué pedo? vale y verdura ¿no? me hackearon la men perdí solo arreglé dos de seis anormalidades entonces el tipo ¿qué? ¿era un fantasma? chicos parece que ese era un fantasma no era una persona un intruso como yo pensaba o sea la verdad está difícil porque tenemos que encontrar muchas anomalías y yo solo encontré dos vamos a intentarlo otra vez vale mira está la guitarra aquí en medio la niña está completamente normal el recuadro el recuadro también de la línea del tren vamos a saltar este mensaje que ya lo sabemos la cama están los dos cojines ahí está el sofá está también el escritorio con la silla y hay una puerta abierta y la otra cerrada me voy a intentar acordar de esta situación acuérdense ustedes también chicos aquí un montón de cajas el mueble tirado hay unos auriculares que yo creo que pueden desaparecer es lo más probable y los dos recuadros y las puertas vale y también hay más recuadros por acá y está la plantita y otra caja por allá atrás y hay cuatro sillas cuatro sillas acuérdate que hay cuatro sillas porque son las cuatro de esa zona vale perfecto ya me acuerdo aquí está el recuadro ese normal hay un basurero también está el notebook esto ya nos lo vamos a aprender de tanto jugarlo chicos y el recuadro está completamente normal ahí tirado vale el recuadro está normal y está el extintor y está el baño es verdad el fantasma se quería bañar ahí no se baña ahí está bien menso bueno es que ¿dónde está la ducha? aquí no hay ducha era la única forma de que se bañara el fantasma hay dos cajas vale está esta lucecita y esa cosa para fumar ya fuera lo normal los árboles no creo que desaparezcan ¿verdad? pero bueno por ahora ya sabemos está la guitarra aquí están las cuatro sillas todavía están los recuadros normal espérate veo en ese recuadro ¿había una persona? en este recuadro que estoy apuntando creo que veo una persona ahora pero no sé si estaba antes la persona para la otra voy a revisar bien ese recuadro chicos pero es posible que no haya ninguna persona ahí en ese recuadro y apareció ahora veo como una silueta de una persona en ese recuadro voy a ignorar eso o le doy por si acaso a lo mejor hay que probar nada más ¿no creen? vale por ahora ninguna normalidad chicos todo correcto por ahora pero voy a ponerle eso mejor aquí en Linux por si acaso Pythin es anormalidad en el recuadro a ver pongamos esto y a lo mejor y latinamos puede ser chicos porque hay una anormalidad en ese recuadro que está en la sala o sea yo lo veo como una anormalidad no vale el recuadro es así entonces pero hay que probar ¿no? vale y aquí está el notebook tirado está el basurero todo normal ¿verdad? ese men ay es que me pongo a dudar pero ese recuadro estaba así ¿no? o se giró no lo sé chicos saluditos para Paulette saludos aquí no hay nada tampoco amigo aquí menos hay un monstruo ahí atrás hay un monstruo ahí atrás living room living room living room vale living room fantasma 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 ghost enviar no sé si intruso a qué se refiere pero es un fantasma yo veo que es un fantasma reportando estamos reportando un fantasma ahora mismo si no es un fantasma esto ya no sé qué es entonces es una persona un intruso no vale es un intruso 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 por favor no quiero perder ahora vamos 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 yo sé que es un intruso amigos yo sé que es un intruso ese tipo es un intruso ¿Qué? ¿Pero qué es entonces? Estamos en el living room Light, luz anormal Es una persona, men Otter, ya, a ver, otro Otro, porque es que no hay nada, men Es un monstruo ¿Qué es un monstruo? No es ni un fantasma, ni una persona Entonces, ¿qué es eso? Es algo que se mueve ¿Qué tampoco? ¿Y qué es? Presencia del abismo, por favor El abismo es como un... Es que tampoco es eso Es un movimiento extraño nada más, ¿verdad? Me voy a morir porque hay muchas anormalidades Es lo más probable Tampoco es esto, lo más probable es que no Me equivoqué, chicos, ¿qué hago entonces? ¿Qué es? ¿Qué pedo? Objeto en movimiento, vale Actividad paranormal, dice también Ya me lo están recordando porque hay muchas anormalidades Nosotros hemos detectado muchas anormalidades activas En tu área Por favor, localízale y envíala No, tampoco es esto, vale Es actividad paranormal, men No, Shadow Ya ¡Eso! ¡Es una sombra, men! ¡Es una sombra paranormal! ¡Era eso! Men, le puse de todo Pero es que ya estamos aprendiendo Cuáles son las anormalidades Porque tampoco yo lo tenía claro, chicos Es una anormalidad Eh, de sombra ¡Tampoco! ¡No! No No, 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 no Eh Chicos, ¿alguien sabe qué es? Uh Door, Ghost Le pusimos Ghost, intruso Le pusimos todo, men Que no es nada ¿Alguien sabe? Un muñeco, ¿pero cómo? ¿Malfunción de la cámara? ¡Para! Espérate A lo mejor le estoy poniendo No, le estoy poniendo Living room No estoy No estoy en living No, con razón, men Brody, yo le había puesto Living room No estoy perdidísimo Sí, sí, estoy en living room Menes, estoy en living room Estoy en living room Lo estás viendo aquí Living room Pine Men Es una sombra Es una sombra Voy a morir de nuevo, loco ¿Alguien sabe, chicos? Ya le puse también Más función de la cámara Voy a poner todo lo que pueda Porque es que no tiene sentido El tipo está ahí atrás Es una Es un fantasma Men, ya me morí de nuevo Por favor Perdimos, ya Arreglamos cero de cuatro normalidades Mira que Vale, soy un guardia novato, amigos Soy un guardia novato Vamos a intentar otra vez Qué raro, loco Es que ¿Cuál era entonces? Porque miren Está la presencia del abismo Que es cuando aparece un círculo Y empieza a crecer Malfunción de la cámara Es cuando, pues obviamente La cámara sabemos que está fallando Una puerta abierta Eso es lo obvio Un objeto extra Eso no era un objeto extra Era una sombra Fantasma Intruso Luz Anormalidad de la luz Un objeto que desaparece Un objeto que se mueve Otro Anormalidad del recuadro Y sombra Anormal Puse casi todo Puse casi todo Cambio de cámara Estaba en la de A la par No, yo estaba en la de Living room No, ella está en la de Living room No sé chicos La verdad no entiendo nada Vale, pero bueno Tratemos de revisar nuevamente A lo mejor fue un error del juego Men, porque Yo le puse todo Yo di todo de mí Para poder ganar Vamos chicos Recuerden ir a Buya Que ahí estoy leyendo Sus comentarios rápidamente Para que ustedes me van a ir Ayudando Objeto en movimiento capaz O sombra Ambos lo puse Puse ambos Puse el objeto en movimiento O la sombra Pero bueno Quien sabe Que pasó chicos Pero bueno A ver Vamos a Revisar Tiene que haber Una normalidad Tiene que haber Alguna normalidad Solo hemos hecho dos Pero ya sabemos Más o menos Cuál es el abismo Y los monstruos Que aparecen los monstruos Y es cuando no sabemos En los recuadros Sabemos que no hay nada Hay cuatro sillas También Que no se nos pierda eso Chicos Amigos Guapetones Cámara Toilet Espérate El del toilet Mira Ese recuadro siempre ha estado así Siempre va a estar así Vale Todo normal Amigos Soy un guardia De seguridad Ahora mismo Y todos lo tenemos controlado No me voy a ir de aquí Hasta pasarnos el juego Compañeros Que nos lo vamos a pasar Por ahora Los recuadros Están normales Yo lo veo Todo bien Yo lo veo Todo bien Está mi notebook Acá No ha desaparecido Nada Según mi criterio Pero ustedes díganme Si ven algo raro Escríbanlo de una vez Y díganme Era un alien Me dice Hola Ibuya Hola DaJuaDeIva Saludos Aquí no hay nada Acuérdense de la foto esta Porque esa foto De seguro va a desaparecer Y lo peor Es que apenas llego A las 2 de la mañana Y después A las 3, 4 de la mañana Tenemos que llegar A las 3 de la mañana Quizás Que monstruo Va a aparecer Uf chicos Esto va a estar complicado De pasárnoslo Pero aquí estamos Por cualquier anormalidad Que pueda aparecer Tampoco hay nada por aquí Amigos míos Tampoco por acá Espérate Es que hay que ver bien Porque de repente Aparece algo Y Men Esto estaba en la mesa Esas cosas blancas Círculos blancos Si verdad Uno empieza a ver cosas Que nada que ver Ok Hay una toalla También Acuérdense de la toalla Por aquí no hay nada Ya empiezan a aparecer Ya las cosas malas Chicos No si esta mesa Era así Esta mesa Era así Ujales Es un fantasma Repórtalo como sombra También lo reporté Como todos locos Pero bueno Estamos viendo Que va todo normal Amigos Por lo menos Ya podemos acordarnos De las cosas Las luces Si vemos una normalidad También las podemos reportar Todo se puede reportar Aquí chicos Se mueve la caja Se mueve la caja Estamos en Balcón Balcón Movimiento de objeto Movimiento de objeto Este fijo Es movimiento de objeto La caja Se está moviendo Chicos La caja Se está moviendo Obviamente Lo reportamos Y arreglamos El primer La primera anomalía ¿Vale? Excelente La arreglamos ¿Vieron? De una chicos Así se hace Tenemos que continuar así Cualquier anormalidad La vamos a arreglar De una De una amigos Aquí tampoco hay nada Cualquier momento Que de repente Están los monstruos Como escondidos Y ni los veo En las cámaras Pero bueno En el balcón Estamos en la habitación Y en la habitación En la habitación Si estaba esto antes A ver Objeto de movimiento Extra object Vamos a probar En el bedroom A lo mejor Ese objeto no lo vi O Estoy bien menso Pero creo que este objeto Ya estaba O no estaba No sé Este recuadro Como que apareció ahora ¿No? Según yo No había visto Un recuadro aquí Ah bueno Si estaba loco Hay que eso no amigos Hay una Anormalidad Y no la veo Están pasando cosas Y no me estoy dando cuenta ¿Por qué sonó así? ¿Por qué me equivoqué? ¡Ah! Ven, 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 ven Ven room Presencia del abismo O sombra Es una sombra O presencia del abismo Ven Rápido Rápido Loco Presencia del abismo Lo arreglamos Vamos, vamos, vamos Esa, esa Presencia del abismo Siempre es cuando aparece Una sombra gigante En las paredes ¿Vale? Ya lo sabemos Ya hemos arreglado Dos anormalidades Y son las Una de la mañana No sé si algo Se movió por aquí Parece que no amigos Todo aquí normal también Pero acá ni idea Uy chicos Uy chicos Uy chicos Revisando las cámaras A las 3 AM Nada puede salir mal amigos Cuatro sillas Están los auriculares También está la planta Y la caja Aquí están los platos Los platos hay que contarlos Igual De repente Aparece otro más Y no me doy cuenta Está complicado chicos Saludos a Luis Y... Luis Y Llanes Luis Llanes O Luis y Llanes Luis Te mando un abrazo Y muchas gracias Por ese super chat Claro que me acuerdo de ti Tú eres el más crack bro Pero A ver Tengo miedo Tengo miedo Luis tú Ayúdame por favor Ay brodis Las sillas están Del otro lado Ah ¿En serio? No Esas sillas estaban bien ¿No? ¿De verdad las sillas Están del otro lado? Están de lado Ay que se mueven los objetos O sea No es que Al final Estoy re mal Porque Yo estoy contando los objetos Pero los objetos Además de eso Se pueden mover De verdad las sillas Están detrás del balcón Dicen Un monstruo detrás del balcón No veo ningún monstruo Detrás del balcón ¿De verdad Ven un monstruo Detrás del balcón? Chicos Acaba de sonar algo ¿Eh? Cuidado Tengo miedo Tengo miedo Debería haber alguna Anormalidad ahora mismo Pero tampoco la veo Chicos Chicos Hay una anormalidad Ahora mismo Hay una anormalidad Y no la estoy viendo El mueble Se movió ¿Cuál mueble? Ay chicos ¿Cuál mueble? No veo Ay no me están diciendo Que hay muchas anormalidades Demasiadas anormalidades Pero yo no veo ninguna Menes Fantasmas en el balcón Men yo no veo nada En el balcón Pero bueno Vamos a poner fantasmas Enviar Ay ya lo vi Lo acabo de ver men Ay gracias bro Ya le puse fantasmas Men es que estoy ciego Literalmente estoy ciego La caja del baño Está abierta Me dicen Perfecto Ya El baño Si esta caja Estaba abierta Esta caja Estaba abierta El extintor Ya estaba ¿No? ¿O se movió? ¿Qué pasó con el extintor? Reporta el sillón ¿Cuál sillón? No es el sillón Está normal ¿Verdad? ¿O está del otro lado? Uy chicos Muchas gracias Por su ayuda No sé cómo lo haría Sin ustedes Pero ya tenemos Esa normalidad Ah mira Se movió Objeto se movió Objeto se movió En la cocina Objeto Movimiento de objeto No sé si desapareció Creo que se movió El vaso estaba Al otro lado Se movió Vale Vamos a A reportar eso Espero que esté bien La puerta del cuarto Dicen La puerta del cuarto Si es cierto A ver No está bien No porque esta puerta Estaba cerrada Y la otra estaba abierta Por ahora Por ahora todo normal Chicos Ujanés Gracias por ayudarme Chicos Recuerden que estoy Leyendo los comentarios De los cracks Que están en bulla Porque así lo leo Rápido A la velocidad De la luz Esta es Mira El recuadro Tiene como una silueta Pero ya estaba así Todo estaba normal Pero a lo mejor Hay un movimiento De las sillas Que no me Que no me cuadra Pero no sé Dejémoslo por ahora Todo normal Creo que vamos Por buen camino Chicos Ya van a ser Las 2 de la mañana A ver si llegamos A las 3 de la mañana La hora del horror Y hay que estar viendo Muy bien Y revisando Porque había un fantasma Hace rato Y yo no me daba cuenta A ver Aquí tampoco Uff Chicos ¿Cuáles son los objetos Que debemos encontrar? Está complicado Aquí tampoco El exintor Está normal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A lo mejor Ven Hay una presencia En el abismo Algo así Algo pasa Algo pasa Chicos Pero no estoy viendo nada Díganmelo El exintor no estaba Sí, sí, sí Estaba Otro vaso se movió ¿Really? No, no, no ¿Están todos ahí? Según yo Están todos viendo los vasos Esta luz Men Aquí hay una luz rara Yo veo Les juro que hay una luz rara Pero creo que es Anormalidad del recuadro Yo veo una normalidad En este recuadro Igual que antes Y de repente Esto se para Pero no sé Voy a darle por si acaso Mira Esto paró Pero lo voy a poner Por si acaso Ya le puse No sé si es una No, no hay ninguna normalidad ¿Qué pedo? ¿Entonces qué? ¿Qué es loco? ¿La ventana? ¿La ventana? ¿Cuál ventana? ¿Cuál ventana? ¿Cuál ventana? ¿Cuál ventana? ¿En el baño había una pequeña sombra? ¿No sé si estaba ahí En el recuadro? Por ahora no veo ninguna sombra Solo las sombras normales Aquí Tengo miedo chicos Tenemos todos miedo ¿Dónde más? ¿Dónde más? Está la foto La guitarra está normal La silla también Estamos sobreviviendo chicos Van a ser las 3 de la mañana La hora del horror Seguro a esa hora Vamos a morir menes Pero bueno Por ahora puras anormalidades Chafas Todavía no aparecen fantasmas Bueno, sí apareció un fantasma Pero bien lejos Esto estaba aquí, ¿verdad? Sí Todo normal Todo normal amigos Pero por aquí Ni idea A ver Cuando aparecen muchas anormalidades Me aparece el mensaje Así como ¡Peligro! Hay muchas anormalidades A las 3 de la mañana En las cámaras del horror Pero Por ahora todo bien La guitarra dice Ricardo La guitarra está normal, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál es la normalidad men? Fallé La silla no estaba Atrás del sillón Me dicen Uy, lo corre mal Arreglamos 4 de 8 Habían 4 anormalidades Y no las vi Meni, ¿qué tal si mejor Le saque una foto? ¿Creen que es mejor Que le saque una foto? Con esa la hacemos, ¿no? Mira, le voy a sacar una foto A todas las habitaciones Eso no es trampa O sea En una cámara de seguridad En la vida real Le vamos a sacar foto A todo, ¿vale? Intentar otra vez Mira, yo le voy a sacar foto A la Al bedroom ¿Vale? Le sacamos una foto Déjame Quitamos el mensaje Al living room Una foto A la Cocina Al toilet Y después veo Una más y comparando ¿Vale? Comparando después La hacemos Facilísimo, men Estoy hackeando el sistema Amigos Vale, mira Vamos a ir al living room El living room Living room Living room Que ya me pierdo Vale, el living room En el living room Ya sé cómo está La silla El sofá Aunque lo veo Muy lejos aquí Con el cel Pero bueno Vamos a hacer un poco De trampa, chicos ¿Eh? Le saqué foto ya Y más o menos Puedo ver Los objetos Como estaban Por ejemplo Aquí, mira Vamos a revisar Está todo bien La mesa La caja El notebook Está bien Todo, chicos Todo normal Todo happy, amigos Aquí todo se ve normal Según yo Todo está normal ¿Vale? Ahora Vamos a ir al Toilet Aunque me tardo En revisar La verdad Pero bueno Porque tengo aquí Todo Vale Esto está bien Está la toalla Está esto Esta caja estaba abierta Ya de por sí También esto Todo normal Y la luz No sé si esta luz Puede crecer en algún momento ¿Qué pedo? Pero no sé si está más alta la luz No está normal Vale, ahora vamos a revisar afuera, chicos En la zona de afuera Espérate, loco Vale Aquí hay dos cajas Está este objeto También esto Y afuera no se ve ninguna normalidad tampoco El recuadro de la niña El recuadro de la niña, amigos También normal Aquí están los objetos Está el sillón La guitarra ya estaba así, ¿verdad? Sí Están los dos cojines Perfecto Igual vayanme diciendo Si ven ustedes algo diferente, chicos O sea, depende de ustedes Ustedes me van diciendo Pero vamos a ir al sofá de nuevo A ver Por estar comparando después Me demoro mucho Y la cagamos No sé Según yo Todo Todo happy aquí Todo happy Si aquí también Es que deberían aparecer Anormalidades Seguro no las estoy viendo, chicos Eso es lo complicado de esto Que no sabes cuándo están las anormalidades, men Ya no necesito foto Porque ya me acuerdo de todo El tema es que después de un rato Me confundo El juego me confunde Pasan cinco minutos Y ya digo ¿Eso estaba ahí? ¿O no estaba ahí? Todo bien, amigo Ninguna anormalidad por ahora Creo que como a las una de la mañana Empiezan a aparecer igual Las anormalidades que aparecen Son muy pequeñas Pero tenemos que descubrirlas Espérate También el cigarro Yo creo que se puede mover Como que está en esa posición Pero eso es como muy pequeño Son movimientos muy pequeños Vale Está en la misma posición Las cajas también Está todo igual Esto también La guitarra estaba así El recuadro también Todo correcto, amigos Por ahora Es que no hay ninguna normalidad Por ahora Pasaron 40 minutos Y no hay ninguna normalidad, amigo Esto no tiene sentido Luego en la cocina Hay un objeto de más ¡Ah, mira! El recuadro Toilet Painting Anormalidad en el recuadro Anormalidad en el recuadro Me dice que la cocina En el cuadro que está En las cajas Y el comedor El cuadro que está En las cajas Y el comedor Vale Dicen que hay un objeto de más aquí Dicen que hay un objeto de más aquí De verdad Hay un objeto de más ¿Cuál objeto de más? ¡Ah! ¡El recuadro acá! El living room También Anomalidad en el recuadro El recuadro No hace nada que ver Para su casa Para su casa Para su casa Además Atrás hay algo diferente No sé qué es Pero Ah, no No hay nada diferente Chicos Solo era el recuadro Vale Dos anormalidades Descubiertas Amigos Por Degoboom El cazador de fantasmas Ya lo tenemos Completadísimo Excelente ¿Qué otra anormalidad Pueden ver, chicos? Ustedes vayan En el balcón Hay un fantasma Se ve Una mano por la pared Una mano por la pared Una mano por la pared ¿En cuál? ¿Aquí? Este es el balcón Y no veo ningún fantasma Pero ¿De verdad? ¿Really? Hay un fantasma en el balcón Bueno, balcón Balcón y ghost A ver Yo no veo nada, men ¿Estoy ciego? ¿Se hace el brillo? No sé El recuadro cambió La pared derecha Una mano en la pared Yo no veo nada, ¿eh? ¿Vieron? No había nada No hay nada A lo mejor Desapareció Este recuadro está ¡Ah! Desapareció un objeto, ¿no? Men, ¿qué había ahí? ¿Desapareció algo? Living room Según yo Desapareció un objeto La caja Sí, había una caja Ahí atrás Vale, qué bueno Que tengo las fotos, men Porque si veo algo raro Ya como que Lo quito mi duda Viendo la imagen Que sacamos Desde el celular Desapareció una caja Chicos ¡Saluditos Camilo! ¡Saluditos Camilo! El juego se trata De encontrar Anormalidades Cualquier cosa rara Que desaparezca un objeto Que se mueva un vaso Que cambien los Recuadros Tenemos que reportar Esas anormalidades Para que no pase nada malo Después Lo que sí también Creo que pueden aparecer Bueno, ya aparecieron Un par de fantasmas Pero eran como sombras Y cosas raras Y más adelante Creo que pueden entrar Incluso más fantasmas Y más Individuos extraños Por ahora Yo estoy revisando Y si tengo alguna duda Veo las imágenes En mi celular Pero Ya hemos Yo creo que Llevamos récord De De Anomalías encontradas Por ahora Llevamos récord De anomalías encontradas Quiero llegar Yo quiero llegar A las 5 de la mañana Esa es la meta Porque no sé Supongo que los fantasmas Duermen A las 6 de la mañana O a qué hora Entonces Ahí ganaríamos Se supone Tenemos que aguantar El máximo de tiempo posible Para Para poder Sobrevivir Porque si no Valimos verduras Bro, las cajas ¿Cuáles cajas? ¿Cuáles cajas, chicos? La silla del balcón estaba ¿Cuál silla, men? Uy, la luz Balcón Luces anormales La silla de este balcón Sí estaba Esta silla que está aquí tirada O ese objeto Sí Déjame revisar también Porque no sé Si puedo Puedo seguir revisando Mientras ya Pongo esa normalidad Vale Excelente, chicos Ahora No sé si aquí hay más cajas De lo normal O qué pedo No, está bien, ¿no? Por ahora esto está bien Ya quitamos la luz Anormal Déjame ver En la cocina, chicos En la cocina Se estaba todo Tal cual, ¿verdad? ¿No se movió la silla Un poco? No, no, no Estaba bien Está complicado, amigos Pero por ahora Vamos avanzando muy bien Ya vamos buscando Y recolectando Las anomalías Alguna cosa rara Que aparezca por aquí, amigos Vamos a ver Esto también está Todo normal Están las cajas Aquí Igualmente Está el recuadro No pesca los Está brillando Me dicen Sí, sí Matías León Estoy leyendo los comentarios Aquí en Buya, ¿eh? Debo como Sí No me verifico ¿Cómo? Tienes que unirte Nomás y darle Verificar Para verificar Tienes que darle Al emoji En Discord Me crack No hay ninguna normalidad Por ahora, amigos Es extraño Que no haya ninguna normalidad Quiere decir Que hay una normalidad Y no la estoy viendo, chicos Dígamelo en el chat Si ven ¡Ah! Bedroom Movimiento del objeto Se movió la guitarra Loco Se movió la guitarra Acaba de moverse La guitarra, chicos No te la creo En la cocina Desapareció un objeto Me están diciendo Ahora voy a la cocina, men Ahora voy a la cocina Ahora voy a la cocina A ver ¡Saluditos, Pato Fail! ¡Saludos! ¡Se les saluda! ¡Muchas gracias, Pato! ¡Muchísimas gracias! Te mando un abrazo Tú sí eres crack Pero yo soy noob Mira, aquí estoy muriendo En este juego del horror Me dicen que desapareció un objeto ¿De verdad desapareció un objeto? Si desapareció un objeto Y perdemos escupada de Pato Fail No, no Está todo bien Está todo bien Según yo Pero vamos bien, chicos O sea, me siento Con ustedes Que me están ayudando Yo me siento muy bien Hola, Natalia Montalvo O sea, pero no pongan Díganme dónde están las anomalías Para poder sobrevivir Cris González también Muchas gracias por ese superchat Los quiero mucho, chicos Un abrazo ¿En la cocina no había una nevera? ¿Dónde? 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 ¿Había una nevera? Chicos, se están pasando cosas raras ¿Había una nevera? ¿Cuál plato? Vale Ya que muchos están diciendo Objeto desaparecido Le va a poner un objeto desaparecido aquí Y a lo mejor latinamos La sombra ¿Cuál sombra? ¿Una sombra? ¿Dónde? ¿En qué parte? Sombra en el cuarto Vale, pero reporta rápido Sombra, 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 sombra ¿Cuál es la sombra? Shadow Sombra normal Por favor Repórtala ¡Vamos! Que se vaya, que se vaya, que se vaya Fúchile, fantasma Fúchile, fúchile Vale, por acá todo normal Por acá también Pero Aquí afuera Todo normal Es que siento que siempre va a haber una anomalía Pero parece que no Es que siempre que terminamos Y perdemos Como que hacemos dos anomalías Y habían ocho Entonces por eso Siempre hay una anomalía Y tenemos que revisar bien Ustedes díganme No sé si te acuerdas Que soy el que te comentaba En los streamings de Facebook Claro que sí, Ángel Jesús ¿Cómo estás, mi crack? Un saludito muy grande Chicos, díganme cualquier anomalía Que vean ustedes Espérate, ¿esto no estaba aquí o sí? ¿Ese recuadro estaba? Sí, ese recuadro sí estaba Pero veo como algo raro ahí Bueno, no sé Les juro que acabo de escuchar algo Así que hay una anomalía Fijo Fijo, hay una anomalía Y no la estoy viendo Ninguna sombra por aquí atrás Según yo El cuadro de la niña El cuadro de la niña No pasa nada, ¿eh? El cuadro de la niña No pasa nada No había ninguna nevera Según yo aquí No, no hay nevera Ni nada Eso de atrás estaba Sí A ver Cuando me mire el celular Dego juega a Bendy Tiempo que decía Ya jugamos Bendy el otro día, bro No va a jugar Bendy otra vez Esta gente quiere que juegue Bendy todos los días Y me lo pasé la semana pasada Lo jugué de nuevo Uy, no te la creas Hay mucho ¡Men! Dígame, dígame Un plato se movió ¿Qué se movió? El cajón de la sala ¿Cuál cajón de la sala? Men, ¿por qué no veo la sala? ¡La sala! ¡La sala! Eh... Living room Cámara, cámara, cámara La cámara de la sala No la puedo ver Es una malfunción de la cámara No me están dejando ver la cámara Estamos llegando a las 3 de la mañana Chicos, por favor Hay muchas anomalías Primero, la sala No se puede ver la cámara Creo que vamos a arreglar la cámara Si reportamos esto Vale, perfecto, perfecto Perfecto No podía ver la cámara Mira, esta luz Hay una luz aquí Eh... Luz anormal Esa luz no estaba ahí tampoco Perfecto, ya tenemos dos anomalías Que ya los quitamos Cris González Saludos, Debo Te reto O algo así Es que no alcanzo a leer Pero un saludo, Cris Muchas gracias Y te mando un saludo Anomalía arreglada, chicos Anomalía arreglada Faltan más Faltan más No estaba ahí Aquí Me dijeron que se movió un plato Pero... No pasa nada, ¿no? ¡Ah! ¿Qué es esto, men? Intruso, ¿verdad? Esto no es un matama Es un intruso ¿Pero qué es esto? ¿Es una persona desnuda aquí? Por favor, vete ¿Qué? ¿Qué están pasando ahora, men? Les dije que a las 3 de la mañana Pasan las peores cosas Ya van a ser las 3 de la mañana Y es eso Es, no sé Un monstruo Lo quitamos Excelente, loco Excelente Es que quedé traumado Con la sombra que apareció antes Que puse todo Y nunca desapareció Pensé que eso no iba a desaparecer tampoco Pero bueno, lo pillamos Uf Nos salvamos, amigos Recuerden ir a Buya Que ahí estoy leyendo sus comentarios Porque se leen a la velocidad de la luz Van ustedes Prácticamente a como va el stream Y me pueden ir comentando rapidísimo Ya son las 3, ¿sabes? ¿Es cierto, Uriel? Era un anciano, ¿no? Pensé que era como un bebé Pero no, si era un viejo No vean eso, niños Ay, chicos Bueno, que ya lo espantamos Pero díganme ustedes Si ven otra cosa rara La planta de la sala No, esta planta ya estaba aquí Atentos, ¿eh? Ah, esto que suena Me acabo de dar cuenta Que cuando suenan las campanas Es porque pasó una hora Yo pensando que cuando suena eso Es porque algo malo pasa Pero por ahora todo bien, chicos Fíjate abajo Derecha abajo De living room A ver Aquí estamos en el living room Parte derecha abajo Aquí estoy en el living room Pero no veo nada Ninguna normalidad, ¿no? A lo mejor Y puede aparecer como un monstruo Detrás de la ventana, chicos El cuadro del living room Aquí está el cuadro normal De están todos los cuadros Según yo A lo mejor el recuadro Este es otro recuadro Medio raro, chicos En el living room No, es el mismo recuadro Está todo bien aquí Todos lo tenemos bajo control Según yo En la sala Están todos los cuadros, chicos Sí, sí, sí Vamos a mirar acá Para que ustedes vean Si hay algún movimiento O algo que ya no está Pero ya son las 3 de la mañana Estamos avanzando bastante, chicos Este juego se puso hardcore La planta no estaba Sí, la planta sí estaba La planta de la sala Sí El cuadro En el balcón Que hay aquí en el balcón Según yo está todo En la habitación de la niña También está todo Va a llegar el momento En el que vamos a ver a la niña Moverse, chicos Yo sé que sí Estamos avanzando muchísimo No podemos regarla, chicos Por ahora al parecer No hay anomalías Si son las 3 de la mañana, chicos La hora del horror, amigos 3 de la mañana Revisando las cámaras Cualquier anomalía Tenemos que detectarla Y revisarla De eso va el juego, chicos Necesitamos detectar Las anomalías de las cámaras En la noche del horror Por ahora todo va bien Todo lo tenemos Controlator Está difícil Pero se puede, chicos Todo es posible En la vida Todo es posible Tenemos que pasarnos el juego, amigos A ver, díganme La caja del living ¿Cuál caja del living? Aquí está la caja del living, ¿eh? ¿Habrá una caja de más? ¿O faltará una caja? No, están las cajas Correctas, chicos, ¿eh? Aquí está todo normal Voy a seguir mirando Para que ustedes vean Porque si no O la planta de acá Aquí hay algo raro, ¿no? No sé No, está bien, chicos A ver, ¿dónde? ¿dónde? El baño, el baño, el baño ¿Qué pasa en el baño? ¡Ah! Vale Toilet Objeto Movimiento de objeto Movimiento de objeto, ¿no? Esto no va aquí Esto va allá Movimiento de objeto No sé si es otra cosa Es movimiento de objeto, ¿verdad? Gracias por avisarme, chicos Estoy re perdido Uy, muchísimas gracias, loco Buena, 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 buena Vamos muy bien Y son las 3.30 de la mañana, chicos Lo estamos logrando Estamos recolectando Bastantes anomalías Y por ahora Lo vamos a conseguir, chicos Lo tenemos La basura estaba en la cocina En la cocina, a ver Sí, la basura sí estaba La basura sí estaba Ustedes dígame nada más En el balcón ¿Qué hay en el balcón? En el balcón todo está normal Según yo veo todo normal La silla es donde está el oso ¿Cuál oso? El armario está en el piso de la sala Sí, el armario estaba así, ¿no? Sí, el armario está tirado El armario está tirado, chicos Si pasa otra cosa Me dicen El armario está bien ahí O sea, así estaba Son las 3.40, chicos Cualquier anomalía me lo dicen Todo es posible En el libro de una ciudad Que se movió al recuadro ¿Es verdad? ¿Se movió la silla? No, no, no Está bien Esa silla está ¡A la puerta! Door opening Puerta abierta ¡Se abrió la puerta, men! En el living Van a ser las 4 de la mañana A lo mejor Y ganamos el juego, men ¿Qué estamos haciéndolo, bro? Y somos repros Todo el mundo dejando un like Que lo tenemos Arreglamos la anomalía Perfecto Buena, bros Recuerden ir a Buya, amigos Aquí me comentan rápido El cuadro Del oso Las sillas El cuadro del oso Donde están las sillas ¿Cuál cuadro del oso? Yo veo todo bien, chicos Se abrió una puerta A la habitación de la niña Sí, creo que esa fue La que cerramos de la sala ¿No? Excelente, chicos ¿Cuál silla? ¿Cuál silla? Están diciendo una silla Se abrió la puerta La tenemos Sí, la puerta ya la cerramos, chicos De la habitación de la niña Era la de la sala Esta puerta ya estaba abierta ¡Ah! ¡Son las 4 M&M's! ¡Vamos! ¡Que se puede, chicos! ¿Alguna otra cosa, chicos? La silla no se ha movido Living abajo ¡Ah! ¡Sí, es cierto! Ghost Eso es un fantasma, ¿verdad? Aquí veo un fantasma, men Gracias por avisarme El compa que me dijo Abajo de la derecha Es un fantasma, ¿no? ¿O es un intruso? No se puso un fantasma Pero yo creo que es un intruso, chicos Intruso, intruso, intruso Intruso, es un intruso, es un intruso, es un intruso Por favor, por favor Deme chance Juego, dame tiempo Creo que tenemos tiempo Porque cuando aparecen muchas anormalidades Aparece la cosa amarilla de arriba Que hay muchas anormalidades ¿Qué? ¿Qué pongo entonces, chicos? ¿Cómo pongo monstruo? ¡No! ¿Qué era? Le puse... Le puse fantasma y le puse intruso ¿Qué era, chicos? ¿Qué puso? ¿Qué pasa si me quedo aquí? ¿Es que qué era? ¿Era una sombra? No, tampoco Si era una persona Debí ponerle sombra igual, pero... Men, llegamos a las 4 de la mañana, loco ¿Qué pasa si nos quedamos aquí? What the fuck? Era sombra, loco La cagamos ¿Seguro si era sombra? Pero era una... Yo le veía hasta la cara Ale, está muy raro ya Pero por lo menos ya sombra Es una sombra Pero... Vale, bueno Arreglamos 11 de 15 de normalidad Mira, tampoco estuvimos tan mal, ¿eh? Tampoco estuvimos tan mal Pero hay que pasárnoslo Esto tenemos que pasárnoslo, chicos Ya sabemos que para la otra Le ponemos que es una sombra Y voy a estar atento a esa parte del vidrio Porque a lo mejor estaba Desde hace mucho rato el monstruo ese Porque... Creo que me lo comentaron de antes Pero bueno Vamos de nuevo Aquí no nos rendimos, chicos Aquí vamos a estar hasta llegar Llegamos casi hasta las 5 de la mañana, ¿eh? Tenía cara de intruso, ¿no? Sí, tenía cara Era un intruso Le puse intruso Y fallamos Le puse también Bueno, no sé si fallamos el intruso A lo mejor no dio tiempo No sé Ay, pero bueno Era fantasma También le puse fantasma, locos Vale, vamos a seguir viendo Por lo menos esto Está igual Ya lo sabemos de memoria Cómo están las cosas Lo sabemos tal cual Por ahora no hay anormalidades Según yo, amigos No hay ninguna anormalidad Eso sí, aquí Como que de repente veo Que algo brilla en este recuadro Pero ya hemos sabido que no No pasa mucho Y cuando pasa Tampoco nos hace caso el juego Pongo todo, pero no funciona Está complicado, amigos Todo el mundo dejando un like Vamos Entren aquí a Buya Cuarto de la niña Cuarto de la niña Todo normal en el cuarto de la niña Chicos Todo normal Está muy complicado el juego Simplemente hay que buscar Anormalidades, chicos Si ustedes tienen que ayudarme En los comentarios Aquí en Buya Ponerme sus comentarios Porque aquí estamos leyendo Rapidísimo Ya él me pone el baño ¿Qué hay en el baño, amigos? Todo normal en el baño, eh Por ahora Por ahora Todo normal Si estaba desde hace rato Esa cosa en la sala La primera que lo vi Dice Dana Bueno, entonces Con razón perdimos Vamos a estar atentos Más a esas cosas Cuando vayan apareciendo Más anomalías Ya me voy dando cuenta Más o menos Por dónde van apareciendo Porque pueden aparecer aquí Y no me doy cuenta, chicos En las esquinas Siempre Pero bueno Complicado Complicado Pero es posible Pasarnos el juego Ya van a ser las 1 de la mañana Vale, mira Este es el que antes No pude resolverlo No, men Living room Vale Yo le puse Other Le puse Other Objeto en movimiento Creo que no le puse Mira No se alcanza No se alcanza a ver A lo mejor es un objeto En movimiento Chicos Según yo Es como una persona Que está sentada ahí Pero yo le puse Movimiento de objeto Ahora ¿Qué no? Estamos en el living room Chicos ¿Qué le pongo Chicos? Me voy a ponerle Por shadow Sombra Mira Le vamos a poner sombra Porque muchos dicen sombra ¿Ven? Está ahí arriba Le pongo sombra Es una sombra Tal cual Pero yo antes Le juro que le puse sombra Y falló Y le puse living room ¿No? No No es Una sombra Ah Ya sé Ah Porque está aquí Y está en la kitchen Y ahora sí es la sombra O es una normalidad Bueno Es un intruso No sé qué pedo Pero es en la cocina Lo que pasa es que se ve Del otro lugar Pero está en la cocina Con razón Vale Por lo menos ya sabemos Que no es una tontería del juego Sino que es algo Vale No es una sombra Pero es un intruso Según yo es un intruso A ver No importa si perdemos Pero ya sabemos Que por lo menos Era porque estaba en la cocina Chicos Es porque está aquí Es como un bebé Le ponemos intruso Pero de seguro Es un fantasma Loco Vale Perfecto Bueno chicos Vale Es que Como la casa es grande Podemos ver Hacia las otras Hacia los otros lugares Y a lo mejor No es en la habitación Que nosotros creemos Y es en la otra habitación Vale 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 Todo bien chicos Todo bien En el comedor En el comedor En una esquina Me dicen En el comedor En el comedor En una esquina Bueno Aquí es donde estaba La sombra ¿Verdad? Pero bueno Aquí no hay nada más Está todo correcto Chicos Según Mis cálculos Todo bien Aquí también Están los vasos Ahí Los platos Está el notebook También Toilet 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 Anormalidad del recuadro Anormalidad del recuadro Amigos Esto lo solucionamos rápido Vamos a seguir revisando Hasta A las otras Los otros lugares Para que ustedes vean Chicos Y me vayan diciendo ¿Vale? Mira Lo arreglamos Las cajas del balcón Son las dos cajas Está esta silla aquí tirada Aquí no hay nada Afuera tampoco Que siempre hay fantasmas Y esto está Completamente normal Chicos La niña que está por aquí ¡Espérate esto! ¡Abismo! Presencia del abismo Que es una sombra gigante Que está avanzando chicos Ay Lo acabo de enviar Me tardé en enviarlo ¡Apúrate por favor! Por favor Por favor A veces no te llega La notificación De que hay muchas Anomalías Pero vamos Vete Presencia del abismo Es eso Es como una sombra gigante A lo mejor Vale Perfecto Lo hicimos bien Por ahora Vamos muy bien chicos Detectando las anomalías O sea Ahora lo estamos haciendo Pero a nivel Dios Es que ya Ya lo sabemos chicos Es cosa de Es cosa de jugar mucho ¿Qué más amigos? El cuadro del baño Ya vimos que estaba bien ahora ¿Alguna anomalía de aquí? Que se muevan las cosas Por ahora yo lo veo Todo correcto Todo bien Todo happy Aquí veo esta anomalía Pero no sé si es anomalía Veo una pequeña lucecita Parpadeante aquí Pero no sé Si le pongo kitchen A lo mejor es una mal función De la cámara Pongámosle A lo mejor es mal función De la cámara Porque veo aquí Como un punto Pero no sé Si es del recuadro O de la cámara No parece que no era nada Chicos No 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 Pero es que como que Empieza a vibrar O sea A iluminar más Objeto de más En la cocina De verdad Cocina Objeto de más Extra Objet Ok Objeto extra Me dijeron en la cocina Si ven otra cosa Me dicen Estoy revisando A ver si es cierto No men No hay ningún objeto Detrás de la cocina En el baño Que hay en el baño Chicos En el baño Todo normal A ver voy a revisar Si me mandaron algo Y no me di cuenta Chicos Aquí estamos Vale Díganme ustedes Porque por aquí Yo no veo nada Por aquí tampoco Díganme en el chat Neutro Muchas gracias Por ese super chat Te queremos neutro Un abrazo Mi crack Y Agustín Agustín Un abrazo muy grande Bienvenido Brody El baño La guitarra ¿La guitarra me dicen? No está normal Aquí la guitarra La guitarra está normal Hay una sombra ¿Dónde? 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 ¿Dónde hay una sombra? Díganme ¿Dónde está la sombra? Aquí ¿Verdad? Sombra ¿Esta sombra estaba ahí? ¿Esta sombra estaba ahí? Sí Esta sombra no estaba aquí Esta sombra no estaba aquí Lo reportamos Buena, 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 buena Para su casa la sombra Vamos muy bien chicos Avanzando Tiene que haber más anormalidades Que no, tampoco las veo Ya me sé de memoria todo Sin ver la imagen La tostadora ya estaba siempre Las cajas ahí Ya sabemos que estaban ahí Está el notebook Aquí todo happy Igual de repente salen unas sombras Que yo digo ¿Qué pedo? Digo en el kitchen Hay una sombra En el kitchen Aquí está la kitchen Pero no hay una sombra ¿Dónde? Aquí no era el balcón ¿Dónde estaba la sombra? El mueble de la cocina Sí, el mueble de la cocina Estaba aquí Sí Sí, sí, sí Todo bien por ahora amigos Ok, luces en el balcón Luces anormales Perfecto Vamos quitando las luces Vamos muy bien amigos Digo, ¿para qué sirven los tickets? Uy Juan, voy a preguntar Porque la verdad estoy perdido Voy a preguntar ¿Para qué sirven los tickets Y todas esas cosillas? ¿A quién bulla? Vale, aquí todo bien Ya van a ser las 2 de la mañana chicos Lo estamos consiguiendo Estamos avanzando bastante Cracks Aquí tampoco nada amigos Anormalidad de los recuadros No, tampoco Aquí Si hay un fantasma No, nada, nada, nada Por acá En el basurero O por acá Tampoco aquí amigos Ustedes váyanme diciendo chicos Yo estoy atento a cualquier modificación En el entorno Tenemos que llegar a las 5 de la mañana Ya Las sombras Cualquier tipo de sombra Díganmela ustedes En el cuarto de la niña Estoy en el cuarto de la niña No hay nada Estoy en el cuarto de la niña No pasa nada ¿Una cosa más En el cuarto de la niña? ¿Cuál cosa? ¿Alguien sabe cuál cosa más? Una coja se abrió en el baño No, esta caja ya estaba abierta Por ahora no veo nada Por ahora no veo nada No veo nada Se movió en el mueble Objeto de movimiento Pongámosle objeto de movimiento Porque alguien creo que vio algo aquí Fantasma, ¿dónde? Fantasma No había ninguna Ningún movimiento ¿Dónde está el fantasma, chicos? Fantasma balcón ¿De verdad? Una mano, dicen Ay, no, ya va a liberar Muchas anomalías, chicos Aquí no veo nada Aquí tampoco Tampoco no había nada, ¿eh? Un fantasma en el balcón No había nada en el balcón, chicos No veo ningún fantasma Ya le puse ghost En el balcón ¿En serio me dicen? Una sombra Chicos, no hemos pillado las anomalías Aquí Por favor ¡No, ven! La había visto El audífono no estaba ahí Ay, qué difícil, loco Qué difícil Los auriculares No estaban ahí, men O sea, los auriculares se movieron Los auriculares se movieron Lo quería arreglar Ya, vamos No nos vamos a rendir Esto no es A ver La vida es difícil Pero lo vamos a conseguir, ¿vale? Eran los auriculares, men La sombra en el árbol ¿Cuál sombra? Había una sombra aquí del árbol, a lo mejor Ay, qué raro eres Qué raro, amigos Cámara ver ¿Vale? Vale, está en la habitación Y sabemos que está todo bien Aquí esto Fue anteriormente Estos auriculares Se movieron por aquí Pero no alcancé A ponerlo Porque seguro Había otra anomalía En la sombra Que ustedes me decían En el balcón Puerta abierta Era en el balcón Bueno, no sé En el balcón Seguramente había alguna sombra Ustedes me decían Fantasma Yo le puse fantasma Y no era Era alguna sombra Yo no la veo Esa sombra que me dicen Pero Para la otra le voy a poner sombra Pero bueno Vamos a continuar, chicos Todo correcto por ahora Estamos aprendiendo más Hay que estar más atentos Así que de repente Me voy a ver los comentarios Y me pierdo Tengo que estar más atento Voy a estar más atento Y cuando ya no vea nada Veo sus comentarios, ¿vale? Vamos a ver, amigos Por ahora estamos En la cocina En el toilet Todo normal, amigo Recuerden, chicos Estamos leyendo aquí En el Buya Para leer más rápido La velocidad de la luz La guitarra me dice No, la guitarra está normal Normal Todo normal Ahora ya empiezan Las cosas raras, amigos Así que atentos A cualquier movimiento Yo aquí Lo tengo todo Controlado Tengo todos los objetos A la vista Aquí también, amigos Acá nada Espérate, espérate Eso estaba tal cual Estaba tal cual La silla en la sala ¿Cuál silla en la sala? ¿Cuál silla en la sala? Las sillas en la sala Están bien, ¿no? Me hacen dudar, chicos Las sillas en la sala Sí, están bien Están bien Están bien Todo normal, amigo Aquí Todo sigue normal Si falta algo Me lo dicen Chicos, por favor Necesito de su ayuda Este video depende de ustedes El recuadro está normal Auriculares La habitación Sí, podemos ir a todo Vale, amigos Se movió la guitarra Dicen No, no No se movió Mano en el balcón De nuevo ¿Cuál mano en el balcón, men? Mano en el balcón Dicen Siempre me dicen Mano en el balcón No hay ninguna mano En el balcón Una mano ¿Será alguien dice Una mano? Está blanco una silla En la sala No Están todas las sillas Normales, ¿no? Hay una sombra En la guitarra Sí, no Esa La guitarra tiene eso Tiene esa sombrita Desde que iniciamos Tiene eso No hay una caja Además, tampoco Nada Men, no ha habido Ninguna anomalía ¿Verdad? Recuadro ¿Cuál recuadro? ¿Cuál recuadro, amigos? La silla, dicen Hay un alien en el baño ¿Cómo? No hay nadie, men Yo no veo nadie Aquí en el baño Luce en ropero ¿Cuál ropero? ¿Aquí? La silla se movió El cuadro en el baño Está normal El cuadro en el baño Estoy asustado Porque no hay ninguna Anomalía O sea, no veo Ninguna anomalía La caja del baño Dice La caja del baño Amigos ¿Cuál caja del baño? La caja normal La caja que está abierta siempre What the fuck Toilet Movimiento de objetos Está El toilet Se está Volando Loco El water El water Está volando A ver Pero Pero había Había otra Había otra cosa más aquí ¿No? ¿En el baño? ¿Me dicen? Yo no veo ninguna Otra anomalía Que en el baño Chicos Tapa el inodoro Eso pasa Cuando no tapan El inodoro Chicos Empieza a volar Ay, qué raro Locos Yo no veo mucho Hay muchas anomalías Yo nada más Arreglé una Pero hay más Y no veo otra Sigo viendo La misma anomalía De acá Pero bueno El espejo ¿El espejo? ¿Cuál espejo, men? ¿Cuál espejo? ¿Hay un espejo? ¿Dónde hay un espejo? ¿Dónde está el objeto? Eso está bien Está todo normal Todo happy Se mueve la tostadora No, la tostadora No se mueve La puerta del balcón ¿Aquí? La puerta del balcón Está cerrada También ¿Cuál cuadro, amigo? ¿Dónde hay un fantasma? Ya me están asustando, locos Díganmela Ah, vale El de antes Kitchen Intruso Era un intruso, ¿verdad? Era un intruso Ahora lo sacamos al intruso Porque es como una persona No sé Que sea ningún fantasma Ni nada Es un intruso El árbol Vale, bueno Lo echamos A lo mejor Faltan Un árbol De repente Puede ser, ¿no? Voy a revisar Pero ustedes Vayan diciéndome igual Quiero ver la No, sí Ese árbol Ya está ahí Esos árboles Son los que están La guitarra Está todo normal Aquí También aquí Está todo normal Se supone Creo Díganme ustedes Chicos Ustedes saben El cuadro de la cocina El cuadro del living room Cambió De verdad Cambió O sea Me hacen dudar Men Creo que no cambió Nada Sí, parece que sí Sí, sí, sí Sí Había cambiado el recuadro Muchas gracias, bro Muchas gracias Era cierto Era cierto ese recuadro Se parecía mucho ese recuadro Alberto Verino Muchísimas gracias Abre el diversión Superchat Vale, ¿ven? Todo perfecto Por ahora Muchas gracias Por su ayuda, chicos No sé qué haría Sin ustedes Hay un muñeco azul ¿Dónde hay un muñeco azul? ¿Es Bumi? Hay un muñeco azul Dice el crack Ese intruso No te lo contraras Hace rato Porque era la cocina Y tú lo ponías en el libro Sí, por eso, Pedro Yo te he comentado también Ah, Fantasma aquí Fantasma Falcón Ghost Excelente, amigos Excelente Vamos a seguir revisando aquí Está la guitarra Están estas cosas por acá Aquí todavía no vemos Ningún otro cambio Alberto Verino Bienvenidos Un nuevo Bumi Ya lo saben, bro Y si jugamos mañana El domingo Los domingos jugamos Con los miembros del canal Los más guapetones Debo en el baño Cosito negro arriba No estaba En el baño Saludos, Katy Cox Bienvenida, Katy Un abrazo Muchísimas gracias Por venir aquí Cosito negro Aquí en el baño Dicen ¿Cuál cosito negro De aquí arriba? Según yo Está todo normal aquí Según yo Todo Todo bien Alguna normalidad Que no vea, chicos Por favor Bumi me está avisando También Hay anormalidades Pero no las veo Se abrió la puerta, men Se abrió una puerta Se abrió una puerta Se abrió una puerta Amigos Ahora la cerramos Entonces, chicos Ya lo tenemos El extintor Vamos a ver No, ese extintor Ya estaba Arreglamos la normalidad Perfecto, chicos Perre Qué defecto Todo normal aquí Todo normal acá también Vamos, chicos Ustedes saben Ustedes saben Díganme Díganme Cualquier cambio Cualquier cosa extraña Estos recuadros están bien La guitarra también Está todo aquí Perfecto, chicos Ferla Contiuman También Bienvenida, Fer Muchas gracias Muchas gracias, chicos Por entrar a la familia Bumi Los más guapos Son las 2 de la mañana Son las 2 de la mañana Oh my gosh Son las 2 de la mañana ¿Qué pasa aquí? No hay nada Tampoco hay nada Por acá Vale Están los recuadros Aquí normales Ya lo vimos Está el audífono Están las sillas Aquí no hay nada Aquí no hay nada Donde siempre hay un fantasmita Aquí arriba Tampoco Bueno, esta lucecita Que no sé Realmente qué es ¡Alberto Merino! ¡Gracias por este super chat! También, amigo Un abrazo muy grande Objeto extra En el baño ¿No? ¿Verdad? Objeto extra A ver Me dio la curiosidad Porque a lo mejor Y hay algún objeto extra En el baño A ver En el baño No Ese objeto ya estaba De antes Vale La caja, ¿no? Balcón Movimiento de objetos Lo enviamos ¡Perfecto, chicos! ¡Lo tenemos muy bien! Pero la sombra de aquí No veo Yo no veo ninguna sombra Pero sí veo Que la caja se mueve Sí vemos Que la caja se mueve Lo arreglamos, chicos ¡Christian Aumada! ¡Saludos también! ¡Muchas gracias por ese super chat! La guitarra está tal cual Según yo Aquí lo tenemos todo normal también Estamos avanzando muy bien, chicos A lo mejor ya tenemos Todas las anomalías detectadas Tenemos muchas anomalías Ya detectadas, amigo Lo más probable Es que ganemos esta partida Porque ya sabemos Cómo jugar Y estamos muy bien avanzando ¡Todo el mundo dejando un like, amigo mío! ¡Vámonos arriba! Sí que se puede, loco Sí que se puede ¿Qué otra anomalía hay? No hay alguna otra anomalía Ustedes dígamelo Mueble en la cocina ¿Cuál mueble en la cocina? Todo bien, ¿eh? ¡Alberto Merino! ¡Gracias, bro! Sigue aquí dando El super chat del Alberto Te queremos, bro La sala de la silla La silla de la sala ¿Qué querrás decir? Aquí ¡Luz! 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 Living room ¡Luces anormales! ¡Luces anormales! La guitarra se movió un poco A la izquierda, me dicen La guitarra se dio vuelta Me están diciendo otros No, no, no La guitarra está bien así Pero a lo mejor se movió un poco Pero no creo que Voy a ponerle por si acaso ¿Vale? Ver room Guitarra Porque muchos me dicen Lo de la guitarra Movimiento de objeto Lo reportamos Ya lo reportamos El movimiento del objeto ¡Christian Ahumada! ¡Bienvenido! ¡Es un nuevo Bumi! ¡Bienvenido, loco! A la familia De los más guapos Ya te haces guapo Bueno, ya eras guapo Ahora te haces más guapo ¿Cómo que silla extra Las alámenes? Un, dos, tres, cuatro Hay cuatro sillas, ¿no? ¡Alberto Merino! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo, Alberto! Anormalidad con los recuadros Están pasando muchas anormalidades Porque ya estamos yendo A las tres de la mañana, chicos Vale Lo tenemos esto controladísimo No hay ninguna silla extra ¿Por qué dicen silla extra, locos? Están de troles Arreglamos ese recuadro Todo bien, chicos Lo reportamos Y seguimos observando, amigos Si hay alguna otra anormalidad Ustedes me van diciendo En los comentarios Aquí en Buya Ya lo saben Estamos en Buya Una silla que está Al frente del recuadro De la sala No, sí Esa silla ya estaba ¿Vale? Esa silla sí estaba Yo también tenía dudas Porque Varias veces me tuve esa duda Pero siempre está ahí Cerca del recuadro A no ser que digas esta Pero según yo Están todas así Correctamente What the fuck Se movieron las sillas Ahora sí, men Movimiento de objetos Es verdad, ¿eh? Lo de las sillas De repente se No les hice caso quizás Que las sillas se movieron Y por eso va a liberar dura Ahora sí vi que se movieron Y de repente Uno no ve cuando se mueven Alberto Merino Un abrazo, Alberto Gracias por el apoyo, Brodys El cuadro cambió ¿Cuál cuadro, amigos? Vamos a ver el cuadro este Por lo menos estos recuadros Están igual Aquí también están los objetos Tal cual Aquí todo bien, amigos También Estamos en la habitación De la niña Y todo correcto Díganme Cualquier movimiento Ustedes ya saben, chicos La puerta Uy, revisar siempre Por aquí las puertas ¿Aquí había algo? ¿Aquí había una puerta O algo? Espérate que lo miro Mientras seguimos revisando, chicos Son las tres además Ay, qué miedo ¡Fer! ¡Saludito, Fer! Sí, ahí no había nada Un abrazo, Fer Muchas gracias por ese superchat Tengo la batería baja de esto Pero espérate Díganme cualquier cosa, chicos Si ven En el baño ¿Se movió la computadora? No En la sala En la sala No veo nada diferente, chicos En el baño tampoco ¿Cómo le hago, amigo? ¿Cómo le hago? No se ve ninguna sombra Tampoco, amigos Todo bien por ahora Tenemos que espantar A los fantasmas, amigos Tenemos que reportarlos No puede haber ningún movimiento aquí Sin que yo sepa Por favor, chicos Vale ¿La notebook se habrá movido? Dicen No Objeto extra En el cuarto de la niña ¿Dónde? ¿Cuál objeto extra? Voy a poner Por si acaso Voy a poner objeto extra Mira Objeto extra En el cuarto de la niña Pero No No hay ningún objeto extra No hay ningún objeto extra, chicos Dice Sal Pintura Amigos No hay nada aquí La tarjeta ¿Cuál tarjeta, loco? ¡Alonso Ortega! ¡Bienvenido, Alonso! ¡Bienvenido, Brody! ¡Ay! El recuadro del baño Toilet Eh Anormalidad del recuadro Vale Lo arreglamos, chicos Lo tenemos arregladísimo Fantasma en el baño Dicen de nuevo Cerca del recuadro Pero ya no hay ningún fantasma Aquí En el baño encima del extintorio aparece a veces una cosa azul y naranja Vale, gracias por avisar porque no sabía Pero tampoco aquí se pueden ver los colores, ¿no? ¿Cómo va a ser el color naranja? Vale Aquí nada, amigos Ah ¡El vaso! ¡El vaso de aquí! Kitchen Desapareció el vaso Aquí había un vaso, chicos Y desapareció Ya no está el vaso Lo acabo de ver Soy un crack, amigo Vale, aquí tampoco no hay nada Mirá cómo estamos arreglando las anormalidades Chicos, van a ser las 4M Ya hemos arreglado muchas Y seguimos arreglando, loco Quiere decir que podemos ganar Ahora mismo Cuando aparece un monstruo por acá Esta es la habitación de la niña, ¿no? El monstruo que aparece aquí ¡Ay, mira! El recuadro Derrum Anormalidad del recuadro Ese no es el recuadro correcto Que debería estar ahí ¡Uy, chicos! ¡Miren cómo vamos! ¡Vamos avanzando! ¡Y vamos a ganar ahora mismo! ¡Vamos a ganar! ¡De una! Anormalidad arreglada Aquí todo correcto, amigos Lo tenemos por ahora todo bien Perfecto, tenemos la caja La niña Pues todo bien la habitación Según yo está bien No creo que sea una habitación de una niña Pero le decimos así por el recuadro, nada más Vale, chicos, dígame cualquier cosa La laptop, la laptop No, la laptop está bien ¡Alberto Merino! ¡Muchas gracias, brody! En el baño, el cuadro No celebres antes de tiempo Es cierto Vale, ya está el vaso Nada más, amigos A ver Habitación, bedroom Sala Porque de repente las cámaras fallan Y no me doy cuenta que no estoy viendo una habitación Son cinco Es que son muchas cosas que hay que ver Y ya están pasando más cosas Hay más anomalías Y no me estoy dando cuenta, chicos Cuando pasa tiempo Y no veo una anomalía Ya me pongo nervioso Díganme ustedes, chicos ¿Estoy revisando bien? Díganme si hay una anomalía ¡Corruptoblocks! ¡Itepico corruptoblocks! ¡Saludos, bro! Muchas gracias por ese superchat, amigos Un objeto en el cuadro En donde está la lámpara Aquí, ¿no? Está bien, está bien Ya tenemos esto ¡Santiago Rojas! ¡Bienvenido! ¡Un nuevo Bumi! ¡Bienvenido, bro! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a la familia! La cocina, me dicen ¿La cocina qué hay? Son las 4 de México Necesitamos ayuda, por favor Caja en el comedor Aquí, ¿no? ¿La caja del comedor? ¿O la caja de acá? No, no pasa nada, ¿no? Los audífonos ya están normal La silla se movió No La toalla tenía una sombra Sí, la toalla tiene su sombra normal de abajo En el balcón tampoco vemos nada, chicos Díganme, ¿hay un objeto extra en la caja de la sala? ¿Seguro aquí? Pero no hay nada Ningún objeto extra, locos El cuadro de la sala cambió Aquí no hay ningún La guitarra ya era por los Se movió la silla del comedor Aquí no hay El cuadro de ninguna Aquí no cambió nada Qué mentira Sí, me mienten a veces Sí, sí, sí Ya veo Pero es que me mienten Se confunde Yo también me confundo Yo también me confundo Pero por ahora Mira Mira, mira, mira Bedroom Extra object O no sé qué es eso Pero eso no estaba ahí Eso no estaba ahí O es un objeto del abismo Pero eso no estaba ahí Así que lo arreglamos ¡Perfecto! ¡Perfecto, men! Seguimos arreglando Van a ser las 5 de la mañana Quizás a las 5 de la mañana ganamos No estoy seguro Yo creo que con las 6 de la mañana Nos aseguramos Así que hay que arreglar Cualquiera normalidad Chicos, dígame, dígame, dígame La caja de la cocina Esta caja de la cocina ¿Qué pasa con la caja de la cocina? Que me dicen muchos No, está normal Es la misma caja La misma caja Todas las cajas normales Todo normal por acá también Cuidado si aparece algún fantasma O algo así, chicos Todos revisando muy bien Se movió la silla Dicen que se movió la silla Pero están en la misma posición La guitarra Dicen la guitarra La guitarra está tal cual ¿Qué? Pico Corruptoblock ¡Saluditos! Men Sombra en el balcón Por los árboles ¿De verdad? En el balcón había una sombra Brody, no la vi No la vi Nos tardamos, eh Pero mira 13 de 17 anomalías Tampoco estuvo tan mal Pero vamos Que se puede, eh Que no podemos rendirnos, chicos No podemos rendirnos Vamos a intentarlo otra vez Vamos, que se puede En la... A ver Siempre voy a revisar el balcón En las... Pero, ¿dónde está la sombra, chicos? Dígame En esta parte, ¿no? ¿En esta parte? ¿O aquí dentro? ¿O por acá? ¿Por las paredes? Simplemente, Fabi ¡Saluditos! Muchas gracias por ese superchat Vengan a bulla, chicos Estamos aquí leyéndolos La caja de Libre Se movía extrañamente Ay, no me di cuenta, men No me... Yo no se movía, loco Vale, a ver Voy a estar Revisando más atentamente O sea, voy a intentar mirar Más atentamente Y si ya no veo nada Es que antes estaba así Pero no vi nada Y lo miraba en el chat Pero... Ya, para la otra voy a poner Cualquier cosa Si me dicen, miren O sea, ustedes traten de ver bien Si pasa algo Y si están seguros Me escriben Entonces yo ahora Si veo que no pasa nada Pero leo sus comentarios Voy a poner la normalidad Para que pase algo, ¿no? Pero dígame ¿Cuál es la normalidad? Y todo, ¿vale? Para poder arreglarla Saludos a Uriel y Benjamín Un abrazo Uriel y Benjamín Les mandamos un beso Y un abrazo Y aquí estamos Para ganar la partida, chicos Si podemos En la misma sombra de antes Dentro, dicen Que dentro del balcón Está la misma sombra Es una sombra Ah, la misma sombra Que estaba aquí Vale, no la vi Estoy ciego, chicos Es que ya sabemos Más o menos Cuáles son los mismos patrones Por lo menos Entonces ya vamos a saber ¿Vale? El cuadro apareció En la sala Cuadro chiquito, dicen Esto lo habíamos quitado Había un objeto aquí Íbamos muy bien, la verdad No sé cómo murimos tan rápido O sea, bueno Es que llega a las cuatro y media De la mañana Y me muero automáticamente Vale, a ver Espérate aquí Todo correcto, amigos Todo bien Está el vaso Todo chido ¡Ah, mira! Toilet Eh... ¿Qué es esto, men? Other, ¿no? Es other Porque es algo Que no me aparece ahí Que es una escritura aquí Dice En mis sueños Tú no tienes cara Tú no tienes rostro En mis sueños Tú no tienes rostro ¿Qué pedo? Vale, perfecto ¿Vieron? Era otro Porque no dice aquí Nada de escrituras Pero era una escritura rara Las fotos son las mismas Sombra abajo de la mesa Del balcón Abajo de la mesa Pero esta es la misma sombra De siempre El tema es la otra sombra Creo Vale, aquí la guitarra Siempre está en la misma posición O sea, nunca se mueve O sea, cuando se mueve Se va para otro lado El cuadro del baño El cuadro del baño Está normal Por ahora Ya arreglamos una anomalía Debe haber otra más Chicos Siempre hay como dos más Pero estamos ciegos Este juego es muy difícil Chicos Muy complicado Pero vamos que se puede ¿Qué más hay por aquí? Dígame Se trata del Lenderman Por eso no tiene rostro Me dicen Ah, mira Este objeto es raro Perrum Extra object Enviar Reportamos Quise mi Kun Compré la membresía Pero no me la da Ayuda a Dego ¿Qué dice mi Kun? ¿Cómo que no le da? A lo mejor Si aparece mi Kun Gracias pico corrupto Blocks ¿En serio no le aparece? Qué raro Qué raro Qué raro Qué raro Ah, estamos reportando Perdón Es que como le había dado Click aquí Vale, todo bien O sea, se está reportando Vale, perfecto Ya se fue el objeto Que estaba aquí quieto El objeto A ver chicos La foto creo que no está ¿Cuál foto? No, es Ah, esta foto No, sí estaba Sí estaba Esa foto sí estaba Este juego se llama I am Observator Duty Así se llama Y hay tres partes de este juego Y hay otro mapa también Y apenas no me puedo pasar este O sea Si nos pasamos esta Vamos a jugar la otra Pero en otro directo O sea Hay muchos niveles Está muy bueno el juego Hay que estar atentos A cualquier cosa Y con la ayuda de ustedes Mejor El cuadro cambió de sala Aquí no está Aquí no está la sombra Ninguna anomalía por aquí Por acá tampoco Este es el mismo cuadro Ya me sé los cuadros que hay Son los mismos Según yo Según yo Está todo igual Los auriculares No, está bien Está bien Los auriculares Todo bien Pero aquí no sé La verdad Lo de la sombra Siempre me está haciendo dudar Amigos Yo no veo ninguna sombra Cuando me dicen ustedes Y sí hay una sombra Pero vamos 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 Te voy a jugar el Rascapoto en medio del bosque Pero si ya lo jugamos Brody Puedes ir a ver el video Otra vez ¿Cuál es el chiste? Júgalo de nuevo En 5 años más Te puedo hacer otro video De eso Fingiendo que no Que no lo jugué Vale Toilet Vale Anormalidad al recuadro Perfecto chicos Aquí no hay ninguna sombra Todavía ¿Verdad? Según yo nada Según yo No hay ninguna sombra Se fue el objeto Excelente Vale Aquí está lo mismo De siempre amigos Todo correcto Por ahora Todo excelente Me agrada Me agrada chicos No aquí nada Si es solo para compu Solo para compu El juego Sombra en el balcón Seguro Mira Va a poner sombra Aquí en el balcón Boyfriend es un nuevo Bumi Bienvenido Boyfriend Sombra Anormalidad de sombra No veo nada Sombra en el balcón Pero Ya la puse Milton Según yo no vi nada No va a haber nada Mira No hay ninguna sombra En el balcón ¿Ven? La guitarra se movió No Está la guitarra normal Si la sombra Es la que aparece En el suelo La que Ya Vale Por ahora Entonces No hay ninguna sombra Por aquí Tampoco Chicos Están Todos los objetos Está la computadora Normal Aquí cuando Creo que esto Empieza a iluminar Le va a poner Other En la normalía Anomalía Aunque creo que ya lo hice Pero no sé Hay muchas anomalías Raras A veces no sabemos Chicos Lo que puede pasar Me empiezo a volver loco Este juego es para volverse loco Porque como que uno ve Y de repente ya sientes que Que todo cambia ¿No? Pero nada ha cambiado Vale Uy Chicos No cambia nada Díganme Cualquiera normalidad El cuadro de la cocina cambió Cuadro de la cocina No es el mismo Chicos El cuadro de la cocina Está tal cual Dando tiempo Para mirar las habitaciones A ver Miren esta habitación Según yo No hay nada No hay ningún cambio Les voy a dar chance Para que miren aquí Miren En el baño No hay nada tampoco Aquí en el baño Acá arriba tampoco No hay ninguna otra Sombra Aquí menos El vaso también estaba Las sillas Las sillas A ver Las sillas también Están en su posición correcta Las sillas Aquí no hay nada malo Nada extraño Está la guitarra Todo bien La silla se movió Seguro Dicen que la silla se movió No se ha movido nada La caja del baño Siempre está abierta Chicos La caja del baño Siempre está abierta Si está cerrada Hay que Hay que avisar Aquí también está El vaso Chicos Todo lo tenemos Pero a la perfección Por ahora Amigos Controlado El cigarro del balcón Desapareció Gracias crack Objeto Desaparecido Excelente Oye men Es que de verdad Son cosas tan pequeñas Que las tengo en la mente Pero uno después Mira y no se da cuenta Loco Alicé ¿Qué pasó Alicé? Gracias por ese super chat Alicé Te queremos La cama La cama La cama La cama Movimiento del objeto Perfecto Controlado Controlado Ahora Aquí no hay ningún objeto extra Ni nada ¿Sí? Todo bien Todo bien Todo normal Las sillas también las tenemos normal Chicos Aquí también tenemos las sillas Los vasos Todo correcto Excelente Excelente Amigo Nunca había estado tan bien Creo que tenemos muchos ya Avanzamos mucho La sombra del balcón aparece La foto Que está en el balcón Sabe una cara En el comedor Así está Siempre es una cara Qué raro Menes Qué raro Amigos Aquí está Lo mismo de siempre Chicos Son las 2 de la mañana Nada nuevo aquí Ninguna anormalidad Vale Aquí también tenemos los mismos objetos Chicos Tenemos que llegar a las 6 de la mañana Yo sé que esta va a ser la buena No se mueve nada Ustedes vayan viendo Chicos Yo voy a ver Que se mueve algún objeto Algo A ver Aquí en Kitchen Kitchen Other Vamos a poner other Porque aquí esta cosa Empieza a moverse de colores Y yo creo que es una anomalía Pero no sé La cocina ¿Qué se mueve aquí en la cocina? Aquí nada chicos El baño flota Dicen No Tampoco No ha flotado nada Aquí no hay nada Algo Algo pasa chicos O sea Algo Hay alguna anomalía Y no la estamos viendo Si alguien sabe Que lo diga Por favor Fantasma en el cuadro Fantasma en el cuadro De la sala No 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 Este recuadro Kitchen Anomalía en el recuadro La cara del personaje Se está como Desfigurando Pero eso Es muy raro ¿No? Espero que sea correcto Chicos Perfecto Sí Llámese la cara De este De este Recuadro Y pasan cosas Con ese recuadro Saludos Alicé ¿Qué dice Alicé? Ay Ya volví a decir Ya podemos jugar Dale Alicé Mañana jugamos Mañana los domingos Ya saben Debo verlo al balcón Creo que vi algo En el balcón Todo correcto En los auriculares Está la silla Aquí Está el mismo recuadro También La silla Es todo correcto Aquí están los vasos También Todo esto Espérate aquí No hay ningún monstruo Tampoco Aquí sí Movimiento de objeto La guitarra La guitarra Y no sé si hay alguna otra cosa Aquí tampoco Aquí nada Aquí no hay nada tampoco Chicos Déjenme y veo Ninguna normalidad Por acá al parecer Tampoco aquí ninguna Otra normalidad Aquí afuera Menos No está la sombra Esa que dice Nada Chicos Vamos a pasarnos El juego El cuadro El cuadro De la niña Está bien Está bien Sombra en el baño En las toallas No hay ninguna sombra Esa es la sombra normal Eso es normal No es anormal Otra anomalía Otra anomalía chicos Que puedan detectar Litos gamers Saluditos brody Un abrazo Litos No chicos Nada Según yo Dígame Dígame cracks Dígame cracks El cuadro El cuadro de la niña Cambia A cambio de expresión El cuadro de la niña Pues le voy a poner aquí Por si acaso La expresión de la niña Cambia Es cierto Loco No sé si aquí cambió Pero supongo que sí Porque hay anomalías No, no No hay anomalía Pero vale Me dicen que cambia La expresión de la niña Y siempre está con la boca abierta Chicos Necesitamos ayuda Hay otra anomalía Que no la estoy viendo Aquí afuera Según yo veo Está todo normal Aquí también Me dicen que hay Más anomalías Pero no las veo Fantasma ¿A dónde? De nuevo Men era lo mismo El mismo fantasma De nuevo ¿Otra vez? ¿O la silla en la sala? Pero arreglamos 7 de 11 Loco ¿Por qué perdí? Hagamos esta La última Chicos Esta es la última Porque no sé No sé La expresión de la niña Siempre es Con la boca abierta Y así Si cambia Saludos Calu22 Muchísimas gracias Por ese superchat Hicimos 7 de 10 ¿Por qué perdimos? O sea 7 de 11 A ver La niña Esa es siempre la expresión No sé si había algo En el balcón Que me decían Que me decían Un fantasma En el balcón A lo mejor Sí Porque nunca Lo veo Ese fantasma Se movía La puerta Como en ondulados ¿Cuál puerta? Loco Yo no vi nada Estoy perdidísimo Una mano en el balcón Dicen También Siempre dicen eso De la mano en el balcón ¿Pero dónde está esa mano? Yo nunca veo Ninguna mano ¿En qué parte Estaría la mano En el balcón Cuando aparece? Díganme ustedes Chicos El vaso se cayó ¿Ahorita? En el anterior Yo siempre vi El vaso arriba En el balcón Estaba el fantasma Estaba en la pared Pegado Aquí pegado En la pared O por acá A lo mejor No sé Les juro que no veo Ese fantasma Amigos Pero bueno Vamos a ver de nuevo Chicos Me voy a concentrar Al 100% Y vamos a ver Que se puede ganar Yo sé que sí Bueno esta va a ser La última chicos Si no valió verdura Pero hay otro mapa También para jugar Y lo vamos a probar Todos ¿Vale? Pero tienen que dejar Muchos likes Está muy bueno el juego La verdad Me gusta Pero hay que estar Muy atentos Muy pero que muy Atentos Aquí no hay ninguna anomalía Todo happy Todo bien Tengo necesitas lentes Así que lo veo todo El tema es que no No recuerdo las cosas El tema es la memoria Tengo memoria de pez Soy como Dory No entiendo nada Menes ¿Qué estoy haciendo ahora chicos? Ah mira Aquí había un objeto Extra object Perfecto ya Primera anomalía Encontrada Excelente Las sillas están normales Está todo aquí Perfecto Vale Siempre revisar Los mismos patrones ¿No creen? Los vasos La caja El notebook Vale Ya se fue La primera anomalía Aquí Un poco más Las sombras Atentos a las sombras Chicos Aquí no hay nada Tampoco Vale Aquí tampoco No hay nada Chicos Igual Váyanme ayudando chicos Sombras En el tapete Del baño No No hay nada En el tapete Del baño Nada La guitarra Desapareció No Aquí está la guitarra Amigo mío ¿Cómo queda Desaparecer? Fíjate en el cuadro De la cocina También fíjate En el balcón Por las paredes Izquierda y derecha Los vasos Y las cajas Y el cigarro Vale Teox Vamos a fijarnos Bien aquí En los balcones En los lados También En las paredes De los lados También por acá atrás Que siempre aparece Un fantasma Y en el cigarro Aquí también Hay que fijarse La guitarra Si aparece el otro objeto La sombra Que aparece por acá Siempre Aquí hay que fijarse Si hay un fantasma Por acá El otro monstruo Las sillas Se cambiaron de posición Por ahora todo bien Los recuadros Todo normal Este recuadro también Los vasitos Eso es lo básico Que ya sabemos ¿Va? Pero si aparece Otra normalidad extraña También sabemos Controlarlo chicos Creo que esta va a ser La buena Y si no Pues nada Si no Pues para la próxima Pero a ver Me voy a concentrar Me voy a concentrar Al 110.000% Amigos Me voy a concentrar No sé si se habrá movido Algo aquí Aquí vale Objeto del abismo Presencia del abismo Es un puntito negro Que apareció Y que es Un abismo O como un portal Tenemos los vasos Por aquí Todo correcto chicos Todo happy Aquí lo tenemos Todo bien Arreglamos Excelente Aquí la sombra Que se ve Me dicen Ustedes No hay nada Por ahora Por ahora Vamos a ver Amigos Tengo miedo Dice Importante Diego Vea el balcón No es un fantasma Es un intruso Se siente en los sillones De atrás Vale Vale En los sillones De atrás Ah Ok Pero no lo veo No veo Al personaje Acá atrás Será que Es que es por la luz Veo que Está muy Lejos Eso No se ve Por las sombras Una de la mañana Por ahora Todo normal Amigo En el baño El sudacón En la pared Es diferente A ver Ah La decoración En si En serio La decoración También cambia No me jodan Con eso Que la decoración Es lo peor Aquí que descubrir Es tan rara La decoración Que nunca me voy a dar cuenta Cuando cambió La sombra de aquí La sombra del balcón Sombra del balcón Aquí siempre hay escondido Una sombra Dicen atrás También un monstruo Vale Mano en el balcón ¿Por qué dicen Mano en el balcón? Es una sombra normal ¿No? No hay ninguna mano Hay un intruso En los limones Del balcón En los limones Fíjate La planta del living El cuadro de la cocina La silla Y las cosas Del fondo En las cocinas Ya no me fijamos En todo Cambió la combinación En el baño ¿Seguro? Pero eso supongo Que es otra ¿No? Otra A lo mejor Alguna combinación Cambió en el baño Vamos a ver Por acá Aquí hay alguien ¿No? ¿O no? No hay nada No hay ninguna sombra Monstruo en el árbol No No hay ningún monstruo Aquí en el árbol Fantasma en el árbol Intruso Porque el fantasma Creo que es el otro Que se pone ahí Vale Acá no hay nada Todo correcto Chicos Aquí todo bien No No hay ninguna normalidad Ahí chicos Vale Por acá tampoco Aquí abajo Menos Vamos Ninguna normalidad Por ahora Chicos Todo correcto Amigos Esto no No pasó nada Le puse otro Y no No pasó nada Aquí no hay ningún Fantasma detrás No al revés No al revés Dego el otro Es intruso Le puse intruso ¿No? Sombra en el armario De la sala En el armario No hay nada Ninguna sombra Chicos Está en la sala Y este es el armario No sé si hay otro armario Según yo no hay nada Tengo algo blanco En la mesa En el living No Esto es lo normal ¿No? Tampoco aquí nada Chicos Vale Aquí Toilet Movimiento del objeto Esto va al otro lado Chicos Aquí sí hubo un cambio Aquí no se ve que haya nada Chicos Por acá Está todavía el cigarro Todo perfecto amigos La expresión de la niña Sigue igual también Quitamos la otra normalidad Excelente Excelente Vamos muy bien por ahora amigo Ninguna normalidad Por ahora son anormalidades Muy básicas O sea todavía A veces aparecen esos fantasmas Pero Y la normalidad O sea Es muy difícil que aparezca Una anormalidad Muy Grande O una persona incluso Que vimos uno caminar Era un anciano Que caminaba por el baño Pero es muy difícil Que aparezcan esas cosas Aparecen cosas muy pequeñas Pero monstruos O personas grandes No No mucho Por ahora todo normal amigos Del cuarto de la niña Siempre pierdes Del cuarto de la niña No No hay mucho ahí Siempre perdemos Con lo del balcón Que me dicen Una sombra Y yo no la veo Y no la coloco Y ahí fallecemos Las plantas ¿Cuáles plantas amigo? ¿Cuáles plantas tú y mi bro? ¿Esto es lo mismo de siempre? ¿Era la misma planta? ¿Se movió esto? ¿No? No Está bien Todo correcto amigos Todo happy aquí No pasa nada Ninguna anomalía Todo normal Está el vaso Desapareció un objeto Aquí en el toilet Desapareció el objeto Negro de acá ¿Verdad? Del baño Estoy muy concentrado Chicos Nivel Dios Aquí acabo Les juro Que acabo de moverse Acabo de ver Moverse algo Por aquí Pero no sé Si estoy loco O qué rayos Aquí todo bien amigo Se movió algo En la cocina No aquí nada ¿Seguro se movió algo En la cocina? O sea Pongámosle Kitchen Objeto de movimiento Aquí todo normal Aquí no hay nada amigos Según ¿Verdad? No hay ningún monstruo En los árboles Por ahí atrás Parece que no El tapete El armario No No hay ninguna mancha Aquí chicos Por ahora Todo happy La guitarra ¿No? La guitarra Está bien La guitarra Está bien chicos Ok Estamos en el balcón No pasa nada Son las 2 de la mañana Ok La caja Se está moviendo En el balcón Movimiento de objeto En el balcón Excelente Chicos Por ahora Estamos detectando Muchas anomalías Me estoy sorprendiendo De todo lo que estamos Detectando Por ahora Todo normal Por aquí chicos Que ya no sabemos Esto de memoria No podemos fallar No podemos fallar Vamos revisando Todo Revisando todo Los vasos El recuadro Está normal Aquí no hay nada Tampoco Ningún monstruo Ninguna normalidad El baño Está completamente Limpio Aquí atrás Tampoco No se ve Ninguna sombra Todo correcto Chicos Todo perfecto No te la creo Nos vamos a pasar El juego Amigos Revisando Aquí a las 3 am La caja del balcón Ya la quitamos Los cuadros Todo bien Con los recuadros Aquí todo bien Todo perfecto Chicos Por aquí también Todo normal Según yo Según yo Todo bien Excelente chicos Me encanta trabajar De revisor De cámaras Se imaginan Que esto pase En la vida real Así chicos Un día me voy a quedar Despierto Voy a poner cámaras Y me voy a quedar Despierto Para ver que pasa En mi propia casa Chicos Tal como en el juego Tal como aquí amigos Vale Aquí tampoco hay nada De verdad Really Había una forma Una sombra En forma de rombo Y desapareció Si la sombra Que se pone aquí La quitamos Está el recuadro De la chica Esto está normal Llevamos tiempo Sin ver una Anomalía Tiene que haber Una anomalía Y no me la No la vi What the fuck Kitchen Movimiento de objeto ¿No? El notebook El notebook El notebook Vamos 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 Es movimiento de objeto ¿O qué pedo es? ¿Intruso? ¿Por qué no se mueve el objeto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Intruso? 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 Es otro Es otro Vale Es otro Es otro Es otro Es otro Es otro Apúrate por favor Apúrate por favor Apúrate por favor Apúrate por favor Es otro Es otro Es otro Es otro ¡Ehhh! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Repórtalo que me va a morir men! Debe ser otro, debe ser otro Le puse, creo que intruso, ¿no? Es otro, porque es algo que está pasando en la computadora Uf, perfecto chicos, perfecto Ya sabemos que es otro cuando pasa eso Aquí al parecer no veo nada Vale, las luces, las luces, las luces Balcón Luces anormales, excelente En el balcón luces anormales Todo bien entonces Ya sabemos cómo está bien en el balcón Vamos muy bien chicos, iban a ser las 3 AM Creo que al fin nos vamos a pasar el juego Todo el mundo dejando un like Aquí Todo bien amigos No se mueve nada Todo está perfecto El vasito también está por aquí La habitación de la niña La niña tiene la misma expresión Según yo veo No cambia el recuadro de la niña por ahora Vale, estamos encontrando muchas anomalías Y las estamos reportando completamente bien Si ven alguna sombra o cualquier cosa Me dicen chicos Si ven cualquier cosa Me dicen 3 AM Es la hora de la muerte amigo Son las 3 AM Estamos revisando las cámaras Nivel profesional Hay un cigarro ahí chicos No te la creo bro No te la creo ¿Qué hacemos? Hay un fantasma en el balcón En la parte de la puerta Noto una cara Por aquí No se ve nada Aquí en el balcón no hay nada La toalla del baño No ¿Se movió? En la habitación de la guitarra Y ahora viene el cajón No, no, no Esta es la silla No es ningún cajón Todo bien por acá chicos Estoy revisando A ver Las sillas están correctamente En su posición Aquí no había ningún monstruo Por abajo Aquí no ha cambiado nada Por ahora Según yo Creo Vale, aquí está el cigarro todavía Afuera no se ve ninguna sombra Ni nada Extraño La habitación de la niña Está todo normal Todo perfecto chicos Excelente Vale Kitchen, ¿verdad? No puedo ir en la cocina chicos La cámara La cámara Se hizo perder la cocina Anomalía con las cámaras De la cocina No puedo ver la cocina Qué buena Lo estoy detectando Todo al 100% Brody Soy re pro Amigos Vale Las luces en la sala Me dicen ¿Cuál luces en la sala? Aquí no hay ninguna luz O sea, está la luz normal, ¿no? De la sala Todo excelente chicos Mira cómo vamos avanzando Y buscando aquí Todos los errores Bro Las anomalías Lo tengo todo perfecto Amigos Controlado Vamos a ganar Son las 3.30 de la mañana Y lo más probable Es que ahora mismo ganemos Estoy revisando muy bien Cada cosa Cualquier sombra Extraña De por aquí Ya tenemos experiencia En el juego Vale El abismo Presencia del abismo Abismo Presencia del abismo Aquí chicos No hay ninguna otra cosa Más por acá Están los mismos recuadros Está el audífono Están los auriculares La sombra Por acá no hay ningún monstruo Las sillas están completamente normal Ya lo sabemos Perfecto, perfecto, perfecto Ahora, ¿qué más? El notebook El vaso Todo correcto aquí también Chicos Excelente Todo perfecto Díganme si algo falta Si algo pasa Por favor Igualmente En el baño no pasa nada En el baño todo bien Tiene que ser las 6 para ganar chicos Uf Pues no jodan Tienen que ser las 6 Nos falta la mitad todavía Vale Bedroom Movimiento de objetos Aquí en el bedroom Lo solucionamos chicos Sin problema Aquí no hay nada Que digamos Amigos No se mueve nada Según yo No se mueve nada No pasa nada Si no se mueve nada Es porque no ha pasado nada Deja tu like amigo mío Mira que el Diego Lo está logrando Lo estamos logrando ¿Cuántos likes tenemos? 10.000 20.000 Todo el mundo dejando un like Cualquier dificultad La podemos superar aquí Entre los boom mis amigos Aquí tampoco en el baño Ninguna anomalía Según yo Aquí afuera tampoco Está el cigarro Está todo chicos Aquí todo correcto También Están todos los objetos Que deben estar Ningún movimiento raro ¿No? La guitarra excelente La niña La niña Con su cara normal Aquí tampoco Hay nada malo La niña Cambió de cara Según De verdad Chicos Yo veo a la niña Igual Yo digo que la niña Está igual Por aquí tampoco Ningún objeto Esto es todo normal La caja ahí Chicos Vamos a llegar A las 4 am Nuevamente Hemos llegado Pocas veces A las 4 am El cuadro del baño Cambió de patrón ¿No? Está igual El cuadro está bien El cuadro no cambia De patrón Según yo Aquí no pasó nada Vale Tiene que haber Otra anomalía ahora Chicos Atentos Porque no la estoy viendo Ah vale La mesa Mira la silla La silla La silla Movimiento de objeto En el living room La silla se movieron Chicos La silla se movieron Hay dos luces En la sala Pues esta Solo es una ¿No? Y la otra Es la que está ahí atrás Y esta Y la otra Son las dos luces Correctas Son las 4 de la mañana Y vamos muy bien Chicos Si La puerta Yo algo vi la puerta Aquí en el balcón Pero no sé Pero no sé ¿Qué cambió? Hay un sofá extra En la sala En la sala En la sala Vale Vale aquí Sombra Balcón Esta mano ¿No? Eso es lo que me dicen Creo Sombra extraña El pote La basura Está todavía ahí Está bien Por aquí Todo normal No había ninguna anomalía Pensé que era una anomalía Eso No hay nada Aquí en el Aquí chicos La puerta Lo acabé Porque era transparente Palcón Objeto Desapareció O no sé ¿Qué le pongo entonces? El extintor se mueve Vale El extintor Extintor se mueve Por favor Apúrate 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 Rápido 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 Vale 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 Ya lo tenemos El extintor se mueve Muchas gracias chicos Si es que aquí no sé Algo pasó en la Voy a tratar Es que si veo una imagen Me pierdo todos los movimientos De lo demás O sea No te dejan ver una imagen En este juego Si le puedo poner pause Y veo la imagen A ver En En el balcón No El balcón está normal chicos Yo también había pensado Que algo pasaba Pero no Vale chicos Todo bien Vamos a llegar a las 5 A las 5 de la mañana Nunca hemos llegado a las 5 de la mañana Chicos La guitarra La guitarra me dicen Vale La guitarra Gracias chicos Újales Újales WTF Hay un intruso Hay un intruso Hay muchas anormalidades Ahora Hay muchas anormalidades Ahora Por favor Apúrate 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 Living room Intruso WTF Men Por favor No alcance a reportar Vamos Que se puede Vamos Que se puede Vamos Que se puede Repórtalo 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 Qué miedo Men Vamos Bro Qué pedo ha sido eso O sea Cada vez que te acercas A las 5 de la mañana Esto se vuelve Lo peor Y hay muchas anormalidades Ahora Entonces hay que estar Muy atentos No me da ni tiempo De estar revisando Ni viendo fotos Apenas puedo leer Sus comentarios Por tantas Anormalidades Que van pasando Chicos Ahora mismo Que vamos a llegar A las 5 de la mañana Si a las 6 ganamos Aquí todo normal Amigos Vale Creo que se ha calmado Se han calmado Las anormalidades Se asustaron Todos También A ver Brody Vale Aquí está la guitarra Todo normal Chicos Es que no podemos parar No podemos parar Las sillas están normal La caja Está todo Ay El intruso Aquí algo pasó Mira Yo le pongo pausa Y voy a revisar Si algo pasó En el No puedo perder ahora Men Es que de verdad No Esto está normal ¿Vale? Pensé que había pasado Algo ahí Pero no Esto está normal Chicos Pensé que algo había pasado Aquí Con los cajones No sé Vale Todo correcto Una sombra 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 Toilet Sombra anormal En el toilet Tenemos la sombra normal Ahora Por aquí afuera No hay nada Por acá tampoco Excelente chicos Aquí lo de la guitarra Todo bien Todo bien Todo bien Vale Aquí todavía no aparecen Los fantasmas Los Recuadros normal Todo bien Las sillas Aquí también Todo correcto Chicos En el baño También Todo normal Vamos a ganar Chicos Vamos a ganar Vamos a ganar Todo el mundo dejando un like Lo tenemos Brody Van a ser las 5 de la mañana Fantasma 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 Qué rayos Qué rayos No es su fantasma Es una persona Es una persona Es una persona Es una persona Intruso Es un intruso Es un intruso Es un intruso Es un intruso Acá no hay nada Acá no hay nada Acá no hay nada Acá no hay nada Vamos que ya le di Por favor Perfecto Perfecto Me están avisando Que hay muchas anormalidades Pero ya solo es eso No acá Acá no hay nada Aquí 5 de la mañana Chicos Es a las 6 Creo que es a las 6 Entonces ¿Alguna otra normalidad Amigos que vean? Es el mismo cuadro En la cocina La caja del baño Está en la misma Está abierta Están los vasos Está todo No te la creo No te la creo No te la creo Intruso 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 También aquí en el baño El viejo De nuevo Menes Están pasando Muchas cosas raras Ahora mismo 5 de la mañana Chicos Es lo mejor Y ganamos Por aquí Todo bien Todo correcto Chicos Por acá Todo perfecto La niña La niña Tiene la misma Cara ¿Verdad? No me confundas Niña Por favor Vale Por acá Todo Todo bien La silla Ah vale Se movió Se movió Se movió Objeto Objeto En movimiento Acabo de ver Que se movieron Los auriculares De aquí Hasta allá Vale Todo bien aquí Entonces El vaso Está todo correcto Ahora chicos Vamos Miren Son las 15 13 No queda nada Para ganar Amigo Podremos ganar Podremos lograrlo Este juego Está muy difícil La puerta 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 Puerta abierta En el living room Puerta abierta En el living room Vale 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 Por acá Tampoco No hay nada Vamos chicos Estamos avanzando Muy bien Y lo más probable Es que ya ganemos Arreglamos la normalidad También Qué otra normalidad Queda Qué otra Anormalidad Queda Lo más probable Es que ya ganemos Chicos Por acá No hay nada Oh my gosh Amigos Oh my gosh Martín Alonso Bienvenido Crack Bienvenido a la familia Los boomies Crack Vale Me voy a concentrar Amigos Los lamento Si no leo ya Sus comentarios Ni nada Estoy concentrado Al 100% La silla del comedor La silla del comedor Está bien Todo correcto Vale Aquí tampoco No hay ningún problema La expresión de la niña No cambia Según yo No cambia Vale El balcón El balcón Nada Por acá No veo ningún movimiento Ni nada extraño Tampoco La silla de la cocina Se movió No, no, no Ah de la cocina Si se movió La silla de la cocina Kitchen Movimientos de objetos Hay dos objetos Que se movieron Incluso Además de la silla Vale Muchas gracias Por avisarme Loco Vale ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Sí, gracias por decirme De la silla Ya lo tenemos chicos Ya vamos a punto de ganar Estamos a punto de ganar A puntísimo de ganar Chicos Nada más quedan 30 No sé si son minutos Son segundos del juego ¿No? 30 segundos Son segundos Estos son casi segundos Un poco más de segundos Nada por acá El vaso Está todo correcto Chicos Aquí La guitarra La guitarra No, todo normal ¿Eh? En el baño también Las fotos del cuarto Y mira las pastillas A las pastillas Pero Ay men De verdad Que tengo que estar mirando Las pastillas Que eso se ve muy pequeño Por ahora no me voy a enfocar En eso Porque ya no sé Cuánto La boca está más cerrada No, la boca de Dios La veo igual Vamos chicos Vamos, vamos Chicos Cualquier anomalía Me dicen No queda nada Para ganar chicos 6 a M Ya casi ¿Eh? Perrum Anormalidad del recuadro Anormalidad del recuadro Chicos Vamos a ganar No queda nada Men Ya vamos a quitar Esa normalidad Y vamos a ganar Lo más probable es que No te la creo Que vamos a ganar ahora Chicos 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 10 segundos Nada más 10 9 Son segundos Muy lentos Men Una otra normalidad Por aquí Nada chicos Nada 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 Según yo No hay nada más Quedan 5 segundos Menes Fantasma 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 del balcón Fantasma del balcón Fantasma del balcón Vamos a ganar Menes A las 6 a M No te la creo ¿Cuánto tardamos bro? Yo lo tengo ¿Eh? Chicos Chicos Mi corazón va full Quedan 2 segundos No puedo perder 6 a M Que llegamos a las 6 a M Vale, vale, vale Vamos Ganamos Felicidades Tú has sobrevivido A tu trabajo Tú arreglaste 24 25 Menos a que lo hicimos A la perfección Nada más faltó una Pero ganamos Ganamos porque llegamos A las 6 de la mañana Buenas chicos Un aplauso Brody Lo conseguimos ¿Eh? Ha costado Pero lo conseguimos Estuvo bastante difícil Pero lo logramos Tardamos como 2 horas Chicos 2 horas y 13 Pero lo conseguimos Es cosa de jugar mucho Para saber cuáles son las anomalías Y hay otro mapa Aquí mismo O sea Son 3 juegos Pero ya este es el primero Y hay otro mapa Que si quieren lo podemos probar Que estábamos en la casa vieja Pero está la nueva casa Que es un nuevo mapa Eh De este mismo Mira Mira ¿Ves? Esta es La otra Casa Y aquí hay más cosas al parecer Y está más complicado ¿Ven? O sea Hay mucho más En este juego Que es la primera parte Y después vienen otros juegos Son más Así que si quieren Pues dejen muchos likes Y hacemos la siguiente parte Que es de esta casa ¿Vale? Pero nos pasamos Esto Nos costó bastante Pero gracias a ustedes Fue gracias a ustedes Así que chicos Un abrazo muy grande Y nos vemos